¿Qué solicita revisar un acuerdo plenario en el que, cuando se tomó, tenía los informes técnicos, jurídicos y económicos favorables? Entendemos que, además de eso, en función de los informes técnicos y jurídicos que tenemos a disposición en el Pleno de hoy, que no ha lugar hacer y aceptar esa petición y planteamos el rechazo de esa solicitud de revisión de oficio que plantea el Grupo Popular en base a lo que acabo de exponer. Muy bien, muchas gracias. Iniciamos un primer turno de intervenciones. Tiene la palabra el Partido Popular. Sí, bueno, nosotros lo vamos a dar por escrito para que no se cambie ni una coma. No obstante, para conocimiento del Pleno, lo vamos a leer. El Partido Popular solicita que conste en acta, que es por lo que pedimos la revisión de oficio, que en este expediente hay graves irregularidades, tanto técnicas como jurídicas. Asimismo, hay una irresponsabilidad manifiesta en la actuación de don Enrique Bueno, concejal de organismo, que es sabedor de que su voto era determinante, incumple la ley y vota su propio enriquecimiento personal. Por lo tanto, queremos que conste en acta también nuestra petición expresa para que el señor Enrique Bueno se abstenga de votar en este Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Seguimos. María Teresa, cuando desee. Sí, buenas tardes. Lo primero que me gustaría es denunciar la inseguridad jurídica en la que venimos hoy a este Pleno. Creo que es la primera vez en que, por lo menos hablo de mi experiencia personal, no sé exactamente cuál es el orden del día. Han aparecido una serie de informes jurídicos que se acompañan a las mociones, concretamente en aquellas mociones que no son del Partido Socialista, y que no sé qué es lo que va a ocurrir con ellas, si se van a retirar y no se van a retirar. Entonces, yo creo que cuando cualquier concejal venimos a celebrar un Pleno, tenemos que saber cuál es el orden del día, punto primero. Y si se va a retirar algún orden del día, que no sé lo que va a pasar, es el alcalde el que tiene competencia de determinar cuál es ese orden del día. Entonces, mi primera pregunta es saber si todos esos 15 puntos que aparecen aquí en esta convocatoria van a ser debatidos en este Pleno de hoy, o si por el contrario van a ser retirados en virtud de los informes jurídicos del secretario que acompañan a las mociones. Esa sería mi primera pregunta. Recuerdo, María Teresa, que estamos en el punto número 9 del orden del día, lo reitero, y de solicitud y revisión de oficio del acuerdo del Pleno porque se aprueba el Plan General de Ordenación del Consejo de Acuerdo de Asturias. Y estamos en ese punto del orden del día. Muy bien, continúo entonces, pero que bueno que conste que así lo he solicitado. Seguimos entonces con la inseguridad jurídica en la que nos movemos. Todos fuimos testigos lo que ocurrió en el último Pleno con este tema. Aquí tengo transcrito lo que es el acta. Me gustaría que cuando en comisión, creo que fue la concejala del Partido Socialista encargada de Asuntos Sociales, que creía que no se nos había dicho que nos fuésemos, aquí aparecen unas palabras del señor alcalde, en que deberían de abstenerse en la deliberación y votación del mismo. ¿Se nos dijo? El secretario se dice que el motivo… Aquí está, es el acta que nos habéis mandado. Ah, del Pleno. Hay unas frases del señor secretario en que se nos dice que el motivo de la interposición, el motivo de la abstención, es el contencioso administrativo que tiene presentado mi grupo. Así lo dice taxativamente, el recurso contencioso, precisamente por la obligación de abstención del concejal. Se nos dice, en este caso mi compañera y yo, que tenemos un interés y la votación sale de alguna manera, perjudica lógicamente y está favoreciendo un interés personal. Esto lo dice el señor secretario. Y el señor secretario se nos dice, ahí ustedes lo que tienen que hacer efectivamente es ausentarse y no pueden votar, no pueden participar en el debate. Digo esto porque se nos dijo en comisión que a eso no se nos había dicho. Es decir, nos dijo que teníamos que ausentarnos, que fue lo que hicimos. Pero sorpresivamente estábamos mi compañera, la que está hablando, y también el portavoz del Partido Popular. Pedimos ese informe por escrito y cambiamos entonces ya el criterio. Ahora resulta que mi compañera sí puede votar, ahora no puede votar el señor Bueno y la cuestión ya no es el contencioso, ahora ya parece que es el contencioso y lo que es el penal. Entonces yo le digo, en este caso, a usted, señor secretario, porque no sé lo que tengo que hacer. Es decir, yo quiero, siempre he dicho que nunca iré en contra de un informe de un técnico en este ayuntamiento, si puede ser, pero yo quisiera que usted me dijese que según la ley, qué es lo que tiene que hacer mi grupo. Recuerdo que las preguntas serán al presidente, en este caso a mi persona, y yo decidiré quién tiene que contestar en cada caso. Yo le muestro mi predisposición a cumplir lo que la ley me ordena. Y quiero saber lo que me ordena la ley. Tiene unos informes, hubo una comisión informativa en la que asistió un miembro de su grupo, hay un dictamen y un informe donde dice, no obstante, la corporación decidirá lo que estime conveniente. Yo creo que en esa comisión informativa extraordinaria lo que se decidió fue que, al final, los 17 miembros de la corporación iban a votar lo que la conciencia les determine. Es decir, que tengo que ir en todos en contra del informe del secretario. ¿O me da usted la opción de ir en contra de lo que me dice mi secretario? Pues muy bien. Entonces, lo que consta en acta primero, que según un informe verbal del secretario en el pasado pleno, mi compañera Susana no podía votar. Y ahora, por informe por escrito, resulta que sí puede votar. ¿De acuerdo? Bueno, pues, en este momento agoto mi primer turno de intervenciones. Espero volver en la segunda turno. Escucharé todas las explicaciones. Muy bien. Gracias. Enrique, cuando es él. No, yo no tengo absolutamente nada más que decir. El plan general se aprobó por manera absoluta. Se aprobó con todos los informes favorables. Aquel que quiera plantear problemas, al plan general que los plantee. Y nada más, con respecto a la manifestación del concejal del PP, decirle que, bueno, lo que está diciendo y por lo que está diciendo, está ahora mismo en los tribunales, imputado, y que, bueno, veremos a ver en qué acaba el proceso. No tengo absolutamente nada más que decir que eso. Muchas gracias, Enrique. Una vez, cuando sea. Bien, a nosotros nos gustaría que antes de empezar se leyera el dictamen de la comisión. Sí, puede ser. Bueno, para saber lo que dictaminó la comisión de Hacienda. Perdón, de Urbanismo. La comisión dictaminó y le admitirá a trámite el recurso de revisión de oficio. Sí, ¿con qué votos, por favor? Tres votos en contra de uso de CPP y a favor, hay cinco abstenciones y a favor, pues, tres votos en contra. O sea, ¿cuál es el dictamen? Tres votos en contra, será a favor y cinco abstenciones. O sea, que está dictaminado favorablemente el recurso al plan general, ¿no? Porque no hubo ningún voto a favor de la desestimación. Bien, nosotros lo primero que queremos decir es que, a la vista de lo acontecido hasta hoy, desde que este asunto se mete por primera vez en una comisión durante el mes de noviembre, que ya llovió desde entonces, no sabemos cuál ha sido el motivo o el trasfondo del asunto, porque nosotros creemos que aquí hay algo detrás que, desde luego, mi grupo desconoce, pero algo hay porque no se puede debatir inicialmente un asunto en una comisión en noviembre y que lleguemos al 30 de enero, bueno, 29, y aún no se haya tomado una decisión al respecto. Entendemos que ha habido, bueno, pues, un intento de postergar el asunto por alguna cuestión que nosotros desconocemos, porque esto es incomprensible. Ya en noviembre no se mete en el pleno de final de mes, cosa que nos pareció extraña cuando ya estaba dictaminado, y dictaminado sin que hubiera ningún aviso por parte del gobierno o del asesor jurídico de la corporación de que ningún concejal tuviera que ausentarse o el deber de abstenerse en la votación del asunto. Entra en el pleno de diciembre y cuando entra en el pleno de diciembre, es verdad que verbalmente se asesora a esta corporación en aquel mismo pleno, porque no se nos dice antes del pleno que ciertos concejales, el asesor jurídico de la corporación, el secretario municipal, informa verbalmente y queda recogido en el acta que hoy se nos presenta y que ha quedado aprobada por unanimidad, que ciertos concejales de esta corporación tienen el deber de ausentarse y de abstenerse en este asunto. En aquel momento lo que se nos dice es que ni las dos concejalas de foro, Teresa y Susana, ni el señor Solares, pueden participar en la votación. Más o menos se les pide que se ausenten. A la vista de lo acontecido, y de que a nosotros ya nos parecía extraño que el asunto se hubiera postergado al pleno del mes de diciembre, habiendo entrado en comisión en noviembre, y que nada se nos indique hasta justo el preciso momento de debatir el asunto en pleno, y nos pareció muy sospechoso que en ese momento se diga que hay ciertos concejales que no pueden votar, cuando esos mismos concejales participando en la comisión informativa habían deliberado y habían dictaminado el asunto. Cuando si no lo pueden hacer en pleno, entendemos que en la comisión tampoco deberían haberlo hecho. Pero bueno, llega el caso y a nosotros ante este paripé, que fue lo que nos pareció, y ante esta inseguridad dijimos, bueno, pues si ellos no pueden participar, la USPC opta por levantarse del pleno e irse también. Y decimos, lo dejamos en manos del Gobierno, y bueno, de Izquierda Unida que no optó por levantarse, y que hagan lo que estimen conveniente. Ahora leemos el acta del pleno, porque lógicamente al ausentarnos no sabíamos lo que había pasado, y vemos que tras todo esto que nos informa el secretario verbalmente, el secretario insiste en que se puede votar perfectamente en aquel pleno. Claro, si hace un mes hubiese el Gobierno o los nueve concejales que se quedaron en el pleno hubiesen votado el asunto, el asesoramiento jurídico en aquel momento era distinto del de hoy. Y bueno, lo habrían votado concejales que hoy, después de emitir el secretario municipal otro informe al respecto, pues manifiesta que tenían también el deber de ausentarse. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Enrique Bueno, que a día de hoy el secretario sí dice que tiene que ausentarse y tal. Yo, a la vista de las manifestaciones habida ya de los distintos grupos municipales, entiendo que como ha comenzado el debate y estamos todos debatiéndolo, hoy parece que nadie tiene intención de ausentarse en este pleno y que todos vamos a participar en el debate a pesar del asesoramiento jurídico que hay al respecto. Lo que queremos manifestar desde los EPC, lógicamente, es que nosotros vamos a apoyar el recurso contra ese acuerdo de pleno de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, porque este recurso no se presenta en sí contra el Plan General, que se está aprobado provisionalmente, sino que lo que se está recurriendo es la forma en que se tomó el acuerdo del Plan General, porque se entendía que entre los nueve concejales que votaron a favor de ese asunto había uno que tenía el deber de ausentarse y que, por tanto, la voluntad del pleno no se toma conforme a la ley. Entonces, nosotros vamos a apoyar el recurso por ese motivo, porque estamos de acuerdo con lo que plantea el PP en el mismo. Pero sí tenemos que decir que lamentamos mucho la situación en la que nos encontramos hoy, que estamos ante una inseguridad jurídica total y absoluta, absoluta, porque donde dije digo, ahora digo Diego, porque antes se tenían que ausentar Solares, Teresa y Susana, y ahora parece ser que los que se tienen que ausentar, según el informe que hay actual de la misma persona, son Teresa, Solares y Enrique Bueno, y al final, creo, ante esta inseguridad, los concejales, yo entiendo que nadie se levante del sitio porque es que no saben ni lo que tienen que hacer. Yo lo veo bastante lógico. Bueno, yo no quiero decir nada más. De momento, que estamos sin saber muy bien quién puede votar y quién no, pero que tenemos claro que, bueno, como los de la OSPC parece que podemos votar todos y no tenemos el deber de ausentarnos, lo que vamos a hacer es apoyar el recurso de Solares. Votaremos a favor del recurso de revisión contra el Plan General de Ordenación Urbana, porque entendemos que el acuerdo no se tomó debidamente. De momento, nada más. Muy bien. Muchas gracias, concejal de urbanismo. Hacemos la palabra. Pasamos a votaciones. Por mi parte no tengo nada más que aportar. Está todo dicho. ¿Queremos un segundo turno? Venga. Sí, porque cuando escuché al señor Enrique, bueno, no sé qué quiso decir que el señor Solares estaba imputado. Por cierto, que está imputado por llamarlo mentiroso. Lo llamé mentiroso, lo llamo hoy aquí en este pleno mentiroso y lo llamaré mañana, después de lo que diga el juez, mentiroso, en cualquier medio de comunicación, incluso en la calle. Imputados en este pleno, que yo sepa, hay por lo menos cinco o seis personas, de todas las que estamos aquí imputadas por procedimientos penales, hay cinco o seis personas, o sea, que son las que acuerdan de Solares. Y hay aquí un montón de ellos que no sabemos, al final, para dónde van a terminar yendo. Ese es el verdadero problema. Y entonces yo no entiendo por qué para defender un tema que es un tema netamente político, se ataca a lo personal de que se está imputado. Pero si está imputado también, hombre, por prevaricación, que es más gordo que llamar mentiroso a nadie. Es muchísimo más gordo y a lo demás cierto. Por lo tanto, entonces no tenemos nada más que decir. Muchas gracias. María Teresa. Sí. La verdad, señor, bueno, si me hubiese hecho caso aquí a votación del Plan General de la Nación Urbana, ¿cuánto sufrimiento nos hubiésemos ahorrado? Vamos a ver. Volviendo otra vez a la reproducción del acta, mi primera intervención, en aquel momento, yo le pregunto si era por el tema de la prejudicialidad penal. Y el secretario me contesta que no, 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 no. No es eso. Simplemente es por la interposición del recurso contencioso administrativo. Y a mí esto me llamó poderosamente la atención, porque aquí creo que votamos todos el recurso de reposición, que creo que planteó el señor Solaris Portal, y también presentó la USPC en ese momento, y ahí nosotros no se nos puso ningún problema, ya teníamos interpuesto en lo que era el anuncio del recurso. Respecto al informe, y volviendo a cuestiones más técnicas, el informe que utiliza el secretario para rechazar lo que es el recurso de revisión de oficio que presenta el Partido Popular, respecto al fondo, bueno, contesta exactamente lo mismo que se ha contestado hasta ahora. Eso lo dejo porque efectivamente se está sustanciando, no se tiene que sustanciar, que es en los tribunales, y ahí no tengo nada más que decir. Sin embargo, en el punto quinto, cuando dice el recurso presentado se debe considerar en virtud del artículo 102 de la ley 30 barra 92, esta que a veces establece que la declaración de oficio de la normalidad de los actos administrativos procederá en los casos en los que los mismos hayan puesto fin a la vía administrativa, que efectivamente la que fue la aprobación provisional no ha puesto fin a la vía administrativa, pero lo deja ahí y cierro las comillas. Yo le diría que en ese mismo artículo, en la ley, se dice o que no hayan sido recurridos en plazo, que es el caso que ha hecho el señor Soles Portal. Es decir, han pasado los dos meses de recurso, no lo planteó, pero que formalmente, jurídicamente, este recurso, esta revisión de oficio, es perfectamente legal. Cosa que, por lo tanto, quiero decir que quede claro que sí lo prevé la ley y que así aparece acogido expresamente. Efectivamente, coincido con el señor Soles que aquí imputados hay muchos, y somos muchos, pero yo creo que hay diferencias en cuanto a las imputaciones en unos y en otros casos. Yo estoy imputada por usted, señor Bueno, porque usted consideró que le estaba calumniando, pero todavía no ha caído sentencia, señor Bueno. Pero yo no tengo absolutamente nada en contra de usted. Es decir, yo he recurrido, he hecho lo que mi grupo consideró que tenemos que hacer. Sigo diciendo lo mismo. El plan adolece de un defecto formal, lo hemos defendido y nada más. Es decir, no hemos pedido ni la reiteración, ni la retirada del plan, ni nada por el estero. Cada gobierno hace su plan, su contenido y demás. Y simplemente hemos impugnado al contencioso una aprobación provisional por un defecto formal. Punto y pelota. No hay nada más. Que yo no pueda votar, y voy a cogerme a la frase final del último informe que nos ha pasado el secretario. En base a todo lo anterior, se informa que a criterio del informante, los señores concejales, Luis Solales Portal, doña Teresa Domínguez Murías y don Enrique Bueno, en relación con el asunto tal, deben abstenerse. Yo estoy hablando porque entendía, como no se me excluyó de lo que era deliberar, estoy hablando, pero voy a cogerme a lo que dice aquí. Es decir, voy a abstenerme, entendiendo qué es lo que usted me está mandando que haga en su informe. Voy a hablar por mi compañera, porque ella misma ha comentado que tenía la posibilidad, como usted ha dicho, según su conciencia, como el secretario, en el anterior pleno, también le dijo que no podía votar, pues nosotros vamos a dar ejemplos, y efectivamente vamos a cumplir lo que la ley, al parecer, y según dice usted, se nos exige, señor secretario. Por lo tanto, en nuestro grupo, tanto la concejala Susana, como en mi caso, vamos a abstenernos de la votación. Muchas gracias. Con respecto a lo manifestado por Solares, volver a decir que no cae con provocaciones, que lo que hay es lo que hay, y cada uno sabrá quién sirve en este ayuntamiento. Lo único que puedo decir es que, siendo concejal de urbanismo, se elaboró un plan general con todos, absolutamente todos, los informes favorables, todos, y se aprobó en aprobación provisional y se elevó a la cuota. Está en fase de, en la cuota, en fase de, de tramitación, y bueno, pues ahí simplemente es decir eso. Con respecto a lo que manifiesta la portavoz de Foro, diciendo que, que si le hubiera hecho caso y no me hubiera metido en estos jaleos, realmente es que no me conoce la concejala de Foro. Yo siempre he estado en jaleos. O sea, siempre, pero desde que tengo 19 años he estado en jaleos. Primero con la dictadura, que no tiene que ver contigo, para nada, en absoluto. Digo un poco de la historia. Primero en la dictadura, después en la pseudo-dictadura, después en la democracia, después en la pseudo-democracia. Es decir, y ahora en lo mismo. Pero siempre me he regido por un principio, que es el principio, primero, de entender que aquello que hay que hacer, se debe hacer, independientemente de las presiones que pueda sufrir uno, de las presiones exteriores. Por lo tanto, y también en defensa, en defenderme, lógicamente, de todo lo que viene. Me defiendo en el terreno político y me defiendo en el terreno jurídico. Por eso, y planteo una demanda por lo que sucedió, y bueno, nada más, como usted bien dice, está en fase de tramitación, está en fase de tramitación de dictaminar si abren en juicio abierto o no, si hacen en juicio oral o no lo hacen, y nada más, yo no tengo nada más que decir con respeto a ese tema. Por lo demás, he cumplido con mi obligación y solo faltaba que a mí me pudiera intimidar un promotor, solo faltaba, a la altura de mi vida, que me pudiera intimidar un promotor a última hora con medidas de presión y con gente que le esté apoyando desde diferentes esferas, entre ellas, pues bueno, lógicamente, algunos concejales y concejalas de este ayuntamiento, digo algunos, concejales y concejalas de este ayuntamiento en sus iniciativas. Por lo tanto, el plan general está ahí y yo, lógicamente, voy a hacer caso a lo que está planteando el secretario municipal, igual que usted, me voy a abstener en esta votación. Me voy a abstener porque realmente, bueno, así lo dicen, es decir, ya es un momento en que muchas veces no saben lo que decir, pero bueno, el informe del secretario municipal dice eso y en este momento hay que acertar la decisión del informe municipal y yo me voy a abstener en ese tema. Mis compañeros, lógicamente, tendrán que hacer votar lo que tienen que votar, ellos ya saben lo que tienen que votar porque han aprobado el plan también, pero yo, personalmente, me voy a abstener para que no da juego a nadie por ahí que luego empiece a intentar reversar las cosas simple y llanamente voy a abstenerme porque bueno, hay un informe que dice que tres concejales debemos abstenernos aquí y bueno, yo voy a abstenerme también en esa votación. Gracias, mis compañeros. Gracias, Enrique. Ana Greta. Yo ahora sí que no entiendo nada porque a ver, yo creía, creía, ya digo que yo, bueno, como soy un ignorante en muchos temas jurídicos, yo creía que las personas que tenían obligación de abstenerse es porque tenían obligación de ausentarse, pero en este pleno de hoy de lo que me estoy enterando es que se puede quedar uno en el pleno, participar en el debate y sin embargo, abstenerse en la votación. Sí que ahora sí que no entiendo nada, no entiendo nada porque yo de los dos informes jurídicos, bueno, de las dos veces que se nos informa jurídicamente, no era esto lo que había entendido, pero bueno, como estamos perdidos en este asunto, jurídicamente hablando, cada uno que haga lo que estime permanente. Yo, tres cuestiones respecto a este asunto, lo primero, por no perder el tiempo desde nuestro grupo, nos parece muy importante que conste todo el asesoramiento que hemos recibido en el asunto, ¿no? para que se vea. Entonces, a la hora de aprobar el asunto de hoy y luego verse reflejado en el acta, yo quiero que se refleje todo el asesoramiento recibido. Por tanto, digo, para no perder el tiempo, yo no voy a leer las páginas del acta que hoy se están aprobando, donde se nos, viendo lo que pasó en el otro pleno y el asesoramiento que se recibió, pero nos gustaría que constase en el acta que se transcribiese literalmente del acta del pleno de 30 de diciembre del 2013 que está aprobada desde la página 44 donde empieza la solicitud de revisión del acuerdo de pleno hasta que acaba ese asunto. La otra forma de que conste hoy sería ponerme yo a leerlo todo, pero entiendo que preferimos que se transcriba literalmente y ya está y no lo leo. Si el alcalde está de acuerdo porque si no, entonces lo leo para que conste. Estamos de acuerdo. Bien, es para que se vea un poco lo que se... Yo estoy de acuerdo en eso y se va a hacer pero ya antes Teresa dijo una cosa que sepa el público que se transcribe literalmente lo que se dice en el pleno. Sí, sí, por eso. Entonces, si yo ahora mismo lo leiese... No, no, que en eso lo acepto de la 44 a la 48. Bueno, quedó grabado. Vale, pero que si yo ahora mismo lo leiese como la transcripción es literal sé que constaría pero no tiene sentido que me ponga a leer aquí cuatro páginas. Entonces, mismamente que se copien y ya está. Punto número uno. Y luego, otras dos cuestiones. Nosotros preguntamos ya en el anterior pleno bueno y en comisión informativa pero no se nos llegó a dar respuestas a estas dos preguntas antes de este pleno y entonces, bueno, queremos manifestar que no hemos recibido contestación a lo siguiente. Preguntamos cuál era la mayoría necesaria para tomar el acuerdo de hoy porque es sorprendente que después de tanto asesoramiento los concejales sigamos a día de hoy sin saber si esto es aprueba por mayoría absoluta por mayoría simple o cómo es la votación a pesar del asesoramiento. No se nos contestó. mayoría simple. Ya, pero a mí esto me hubiera gustado saberlo antes del pleno y no en estos momentos. Pero bueno, luego, y otra cuestión es que había preguntado la concejal de foro en una comisión informativa al respecto que claro, que si no podían votar tanto la concejal Teresa como el concejal Solares por estar imputados, bueno, por ser imputados que yo esto, bueno, nosotros no lo compartimos, pero que si era normal que si ellos dos no podían votar por estar imputados estuviera informando el asunto el secretario municipal cuando él también estaba informado en una cuestión relativa también a este asunto. Y ninguna de las dos preguntas se nos contestó. Es verdad que en la comisión que tuvimos el viernes Iván dijo que bueno, que el secretario era un trabajador municipal, que podíamos bajar y lógicamente preguntárselo in situ o en su despacho, pero nosotros eso no lo queremos hacer porque queremos que todo lo que nos diga conste por escrito, porque si verbalmente dijo una cosa y luego escribió otra, yo no tengo la seguridad de que al día preguntarle me diga algo y luego no, bueno, y luego se cambia. Entonces, Yo creo que para salir de dudas no te preocupes que cuando acabes de formular tu exposición le voy a solicitar el informe verbal al secretario sobre lo que acabas de comentar. Vale, pues por nuestra parte nada más. Nosotros vamos a apoyar el recurso como ya dije antes porque entendemos que la mayoría del pleno que votó el plan general de acción urbana o sea, que el acuerdo del pleno no se tomó adecuadamente porque la mayoría del pleno no se conformó como la ley establezca que se realice y por tanto vamos a apoyar el recurso porque creemos que el acuerdo no está bien tomado y si nos gustaría que constase el asesoramiento recibido hasta ahora lo que ya dije transcribir esas esas palabras del acta del día 30 perdón del día 20 del día 30 de diciembre y además que se nos contesten a estas dos preguntas antes de votar si es posible Para informarle tiene la palabra el secretario Bueno, dos cosas mire, cuando no se advierte de que es mayoría especial es que es mayoría simple y en este caso no estamos adoptando un acuerdo que requiera mayoría absoluta porque esto es un recurso sobre un tema de movilidad formal y luego lo otro es que tiene usted una especie de predilección por mezclarlo todo mire, la imputación que yo tengo es por un señor promotor por un expediente de ruina el mismo promotor que evidentemente está detrás de todo esto no tiene nada que ver con una querella por injurias y calumnias que es la que está sometida al informe luego procure no mezclar porque es que yo creo que ya está bien de estar permanentemente sometiendo a un técnico municipal que ustedes bien que se encargan de defender a otros técnicos a un acoso que yo creo que ya es bastante lamentable y aunque usted tiene mucha experiencia y mucha práctica y le vuelvo a repetir no mezcle porque está usted y si está usted incurriendo en una actitud que también puede ser constitutiva de algún tipo de falta con respecto a mí la imputación y creo que usted lo conoce de sobra o lo debería conocer ya que lo menciona no tiene nada que ver con el objeto del informe es un promotor que lógicamente si imputa al secretario al concejal de urbanismo y al aparejador municipal uno de los objetivos que está buscando que no es por este tema es bloquear al ayuntamiento y hacer que no se pueda realizar ninguna actividad pública de informe y de tramitación de determinados expedientes en los que él y algunos más me imagino tienen intereses personales Muchas gracias Una cuestión de orden Me gustaría pedir al señor al señor alcalde presidente que cuando el señor secretario informe de lo que tiene que informar que informe correctamente y jurídicamente y que no nos dé discursos políticos Que por alusiones Sí, por alusiones A ver que quede constancia de que esa pregunta no la realiza esta portavoz ni la OSPC en esa comisión sino que la hace una concejal de foro pero nosotros teníamos interés en que se nos hubiera contestado la pregunta antes de venir al pleno y conste que yo no estoy acosando a nadie Simplemente estoy manifestando que usted ha tenido diferentes criterios a la hora de informar este asunto primero verbalmente y después por escrito y que a nuestro grupo queremos que quede constancia hoy cuando se tome el acuerdo del asesoramiento que hemos tenido Queda claro, ¿no? Muy bien Si les parece pasamos a votación Esperón concejal de urbanismo para cerrar Sí Como ponente creo que tengo derecho a cerrar y bueno la paciencia tiene un límite y aquí someter al pim pam pum político al secretario o a la interventora yo creo que es poco elegante desde el punto de vista político que evidencia las carencias en cuanto al discurso político que algunos grupos de esta corporación tienen que no es que el secretario informe mal sino que hay algunos concejales que tienen dificultades para comprender aquello que el secretario informa y no pasa solo con el secretario pasa con otros técnicos municipales Lo que pasa que aquí hay gente que cuando los técnicos municipales informan algo que políticamente les viene bien pues lo toman como bandera y cuando los técnicos municipales llámese secretario interventora aparejador o el técnico que corresponda informa algo que no es favorable a sus posicionamientos políticos pues montan en cólera y montan el numerito este de ataque y derribo acoso y derribo hacia un trabajador que es funcionario que quede claro en esta mesa hay sentadas 19 personas 17 estamos de paso que somos los concejales y los que quedan aquí son los funcionarios los trabajadores municipales por lo tanto respetémosles porque respetando a los funcionarios nos estamos respetando a nosotros mismos y estamos respetando las reglas del juego democrático lo que no puede ser es saltarnos los informes saltarnos las sentencias y decir que los jueces o los técnicos en función de las sentencias o los informes que emitan que están en contra o a favor de un partido determinado el plan general se aprobó hubo un debate político intenso y extenso hubo un debate en el que tuvo todos los informes jurídicos técnicos y económicos favorables y es lícita la crítica política pero a partir de ahí querer enrevesar este asunto hasta los límites en el que algunos lo quieren hacer pues me parece perfecto pero que sea en el plano político que los políticos podemos defendernos tenemos el uso de la palabra y no aquí someter a el el pim pam pum a los funcionarios que están aquí para asesorarnos y para informarnos cuando no nos guste o no entendamos un informe no le echemos la culpa al que haga ese informe hagamos un acto de conciencia y pensemos que estamos haciendo algo mal o que estamos equivocados yo por alusiones que se ha intervenido no Belén mira no estás escuchando estás faltando al respeto al ponente que en ese momento estaba hablando si lo estaba escuchando lo escuché todo perfectamente ya lo sé perfecto pasamos a votaciones votos a en contra de la estimación del recurso votos en contra como 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 no mire usted antes que dio el dictamen de la comisión el título del dictamen de la comisión era la inadmisión del recurso de revisión presentado por el concejal del partido popular puede ser votos a favor de la estimación del recurso o votos a favor de la no estimación del recurso por lo tanto los contrarios en contra vamos a hacerlo como la comisión informativa para que no quede ningún lugar a ninguna duda votos a favor votos a favor de la estimación del recurso porque no haya de la revisión votos a favor de la estimación del recurso seis votos en contra ocho ocho abstenciones tres pasamos al punto número diez entramos en el campo de las mociones moción del grupo municipal de foro relativa a reprobación al alcalde José Luis Vega por haber incumplido un acuerdo plenario de 30 de julio de 2013 tiene palabra el portavoz socialista hoy estoy un poco despistado no tenme café Teresa cuando quieras bueno reitero lo que le pregunté al principio se va a retirar donde el día vamos a poder debatir esto porque yo estas base a estos informes es que no se no retiramos ningún punto del orden del día lo hubiera retirado antes ahora entonces voy a aprovechar porque recojo los consejos de las personas que en algún momento considero que me son útiles y puesto que lo que hizo antes la portavoz de la UCPC salió a la consecuencia ahora que es mi turno voy a aprovechar para poder contestar algo que he escuchado antes y que me ha parecido una gravedad tremenda y en contra de lo que suelo hacer eso se lo voy a va dirigido directamente a una persona que acaba de decir que el promotor estaba detrás de todo esto señor secretario me ha doído enormemente lo que acaba de decir porque me parece una gravedad tremenda entonces cuando estaba justificando quiero decir que el mismo respecto que usted exige y estoy totalmente de acuerdo creo que lo tenemos el resto de los concejales me ha parecido gravísima esa afirmación pero bueno dicho queda y respecto a las afirmaciones del señor Fernández respecto a los técnicos nadie pone en duda yo me hubiese gustado que esto donde el día y ahí cuando ha sacado mis palabras en comisión yo me hubiese gustado que este pleno a raíz de estas novedades de los informes jurídicos hubiésemos podido habernos reunido antes para poder hablar e intercambiar impresiones en este caso con la persona que hace este tipo de informes porque ahora me salta una cantidad de dudas que tengo que hacer las públicas en un pleno cuando pienso que no es el momento de debatir estas cuestiones y entre ellas bueno pues viene a colación el informe jurídico que viene informando a esta moción en esta moción que bueno recordar que se rechazó la urgencia en el pasado pleno bueno pues me imagino que todos ustedes la habrán leído atentamente y era pues la reprobación de una gestión del señor alcalde en relación con un tema que sabemos que es la decisión en el tema de cogerse decíamos en aquella moción que se presentó y que se aprobó en el pasado mes de verano me parece que era del 2013 el 30 de julio en el que decíamos que el alcalde en un ejercicio de autonomía municipal respetase la decisión que democráticamente se hubiese determinado en este pleno esa moción se aprobó llegado a las votaciones en cogerse no se cumple lo que ahí se aparece en esa moción aprobada y entonces planteamos esa moción de reprobación al alcalde claro al ver el informe jurídico elaborado por el secretario pues me da la sensación de que estoy pidiendo o que casi casi nos podemos ir a la cárcel porque en el apartado 4 de ese informe dice en este sentido el artículo 78 de la ley 7 barro 85 2 de la ley recoge la responsabilidad civil y penal de los mismos de la corporación en relación a aquellos acuerdos en los que se hubiese votado favorablemente vamos a ver esto que es esto es una amenaza encubierta no entiendo que viene en este caso efectivamente hace una exposición de que el alcalde no está sujeto a mando temperativo algo que perfectamente puede ser lógico y normal pero no entiendo esa amenaza velada de que tengamos responsabilidad civil y penal porque efectivamente ese artículo 78 de la ley de bases dice que las corporaciones locales podrán exigir responsabilidad de sus miembros cuando por dolor o culpa grave hayan causado daños y perjuicios a la corporación o a terceros pero bueno que daños y perjuicios podemos causar nosotros con esta moción en este caso se la causaremos a señor Vega pero yo creo que a la corporación ninguna para que me tengan que exigir responsabilidad civil y penal por esta moción entonces me parece que es un intento de amedrentamiento de un instrumento de control o fiscalización del gobierno que tiene legítimamente atribuida la oposición nada más pero es que he leído este informe bueno pues casi casi nos convertimos en delincuentes simplemente voy a repetir las mociones en este ayuntamiento y ahí son varios los casos que han sido aprobados y no se han sido ejecutados o no han sido respetados si no se pueden votar yo ruego que en base de un informe jurídico se retiren del orden del día porque si están aprobadas se nos plantean estos problemas se nos plantean estos problemas entonces aquellas mociones que no sean competencia o que no puedan ser debatidas en el pleno que no sean admitidas pero esta moción se planteó en el mes de julio salió aprobada democráticamente y ahora resulta que en base a ese informe parece que no podemos debatirla me gustaría si puede ser que nos aclararan jurídicamente lo que bueno aquí atenernos de nuevo iniciemos el debate grupo popular bueno al final lo que se plantea es la reprobación del señor alcalde durante todo ese partido popular en este tema se va a estener muy bien Enrique bueno pues este es un tema que ya lo veíamos venir lo veíamos venir porque porque más tarde o más temprano iba a pasar por la duplicidad que el que el que el alcalde el señor alcalde tiene en dos órganos distintos es decir por un lado está en la dirección de el consejo de Cogersa que ha sido elegido por compañeros suyos bueno han sido elegidos también por miembros por otros concejales que están allí que están como igual igual que estamos en el Ión Cogersa y que fue elegido para estar para estar en ese órgano en ese órgano pues se decide todas las medidas el iniciar todas las medidas referentes a a a tasas a futuro a desarrollo a en fin a inversiones todo relacionado a la la propia gestión de Cogersa en sí mismo y que está presidida por la consejera de Fomento ¿no? bien no es no es una sola vez sino varias veces la que he tenido conversaciones con con el alcalde sobre este tema que es un tema muy delicado porque yo por un lado defiendo y así lo defendí el otro día en la junta de Cogersa cuando el cuando el el responsable de el que estaba allí por el ayuntamiento uno de los que estaba allí por el ayuntamiento de Gijón en un momento determinado dicen plantea se plantea que hay que abandonar la creación vamos la creación de un de una planta una planta de tratamiento de residuos en plan grande y demás y plantean que no es necesaria esa inversión plantean que no es necesaria esa inversión y bueno y la en este caso la la consejera dice que no se lleva eso no se plantea esa inversión porque hay personas ayuntamientos mejor dicho hay ayuntamientos que dicen que no se haga esa planta entonces una planta que podía dar cabida todavía ubicar bueno a tratamiento de residuos bien yo pregunté allí pregunté allí pero vamos a ver aquí venimos a título individual venimos como concejales representando ayuntamientos o sea yo quiero saber exactamente pregunté quien es el que que ayuntamiento es el que el que acordó esto dan una palabra dan otra palabra y al final sale uno y dice yo soy del ayuntamiento de Gijón y yo fui el que dije eso yo pero usted sometió a decisión municipal a decisión municipal que el ayuntamiento a que usted representa aquí en este órgano acordar a eso no hay un acuerdo municipal que dijera eso sino simplemente los ayuntamientos y entonces pues claro como lo están con los ayuntamientos y yo no estoy hablando en nombre del ayuntamiento cuando estoy hablando ahí es cierto lo que se está planteando es decir tenemos libertad de voto para decidir pero yo lógicamente desde el punto de vista político desde el punto de vista político y desde el punto de vista de coherencia me debo a manifestar aquello que decide la corporación en su conjunto porque realmente quien representa a este ayuntamiento de manera oficial es el alcalde pero el máximo órgano de expresión de este ayuntamiento no es el alcalde el máximo órgano de expresión y de decisión de este ayuntamiento es el pleno municipal por lo tanto si el pleno municipal ha acordado adoptar unas medidas determinadas el alcalde tiene un problema y cuál es el problema que tiene el alcalde que tiene que asumirlo claro y es que ese es el problema que una de dos o cumple un poco con lo acordado en el ayuntamiento que para eso es el alcalde o cumple en el órgano en el que está en cogerse realmente tiene libertad de voto es que es así tiene libertad de voto y puede decidir lo que quiera pero claro nos encontramos con esa controversia entonces bueno yo para mí el tema de reprobación es una cosa muy gorda yo simplemente para mí vamos para mí personalmente pero tengo que decir y manifestar que estoy de acuerdo con el tema de que no se puede tener dualidad de deslogamiento de personalidad en un momento determinado con respecto al voto no porque no tenga dos personalidades tiene una sola es verdad es cierto y bueno él está en dos órganos que son diferentes pero a mí modo de ver es un peligro es un peligro para la corporación en su conjunto y es un peligro para el propio alcalde personalmente ¿por qué? porque va a llegar un momento determinado en que va a tener que decidir si se marcha de allí o si sigue al frente del ayuntamiento de Corvera espero que no tenga que tener que le llegue esa situación por el bien de él y por todos porque nadie quiere aquí andar metiéndose en jaleos con tal pero probablemente tenga que llegar a un momento determinado con decisiones de aquí antes que acabe la legislatura con decisiones referentes a inversiones o a la toma de postura con respecto a la incineradora y demás que tiene a toda la corporación no a gran parte de la corporación en contra de esa a la mayoría resulta la corporación en contra de la instalación de la incineradora por lo tanto ese es el gran problema que hay por lo tanto nosotros nosotros no habríamos planteado ese planteamiento ahí pero nosotros desde luego vamos a apoyar esa postura de reprobación pero vamos a aprobarla desde el punto de vista de que tiene que buscar una solución a ese tema tiene que buscar una solución a ese tema porque realmente es malo para él es malo para él y es malo para la corporación esa situación o estás aquí o estás allá porque si otra cosa es que esta corporación estuviera a favor de la incineradora de los procesos y demás y todo esto y no hubiera sometido a las decisiones de pleno estas cosas pero es que hay una decisión de pleno en la que se dice que se hay que consultar y hay que ver lo más normal es que aquí hubiéramos decidido si estábamos de acuerdo o no de acuerdo con la subida de las tasas es más yo estaría de acuerdo también en que él en un órgano hubiera decidido eso pero luego aquí si se trata el tema que era lo que se pedía que se tratara el tema hubiera dicho mira yo me debo al fin y al cabo yo soy un representante del ayuntamiento que lo voy a tener aquí y me debo a tal en todo caso o no votas o testiones o demás pero es que votando a favor de la subida de las tasas sin haber consultado a la posición que teníamos aquí pues ese es el problema que se nos ha generado y que a mí también me produjo un malestar pero yo le digo es que es una situación muy incómoda para él es una situación muy incómoda y yo lo que deseo es que realmente busque una solución para él porque si no de aquí a final de tal yo no sé qué va a pasar es decir porque va a haber un momento determinado en que va a haber una colisión tan grande porque bueno esto podemos considerarlo como una cuestión menor no es menor porque bueno hubo una mayoría es más hubo por esta vez hubo mucha gente que se opuso a la subida de las tasas es decir no como otras veces bastante gente no sé un 22% no me acuerdo muy bien ahora mismo ya porque ya fue muy legal pero que me da lo mismo da y yo nada más yo nada más sentir el tema porque realmente no quiero para nada para nada estas cosas pero en política lo que tengo que hacer políticamente hoy es ese paso pero lo siento de verdad porque yo creo que se está metiendo en un problema y yo no deseo parar ningún problema más allá de oye de los razones que tenemos en el que hacer diario en la vida política nada más muchas gracias enrique bueno yo pocas veces estoy tan de acuerdo con lo manifestado por el portavoz de Izquierda Unida como en esta ocasión pero voy a aclarar una cosa más enrique en el problema se metió el alcalde solo o el PSOE solo por lo siguiente en la moción que se debate en el pleno de julio y que está aprobada el señor alcalde y su grupo la votó a favor entonces quiero decir que el problema se lo causa el propio gobierno a sí mismo porque si luego la intención era votar en cogerse a lo que uno estime conveniente por el hecho de que el alcalde no está sometido al mandato imperativo del pleno pues a lo mejor lo que había que haberlo era advertido antes de votarse esa moción y o bien retirarla o no votarla a favor y seguramente si el equipo de gobierno en aquel entonces no la votase a favor no habría salido adelante la cuestión hoy sin entrar al tema de la subida o no de tasas porque no es lo que se debate lo que se debate ahora mismo es que hay una moción aprobada en pleno con un acuerdo que decía que el sentido del voto del ayuntamiento de Corvera en la junta de Corgerza venga determinado por la decisión que democráticamente sea tomada en pleno en este ayuntamiento debatiéndose y adoptándose el acuerdo que proceda en el seno del mismo previa inclusión del asunto en el orden en el correspondiente orden del día de la sesión plenaria pertinente y claro en este caso es que el pleno no llegó o sea el asunto no llegó ni a debatirse en pleno lo de las subidas de las tasas o no porque el alcalde ni siquiera lo convocó o no lo metió en ningún orden del día por tanto no había un acuerdo de pleno tomado a favor o en contra de la subida o no de las tasas podía haberlo habido y luego que el alcalde fuera a acogerse y en base a que no está sujeto al mandato imperativo del pleno pues se hubiera abstenido o hubiera votado en contra de la decisión del pleno o bueno lo que dices tú hubiera surgido el problema porque a lo mejor él quería votar una cosa y el pleno le había dictaminado otra pero es que esto no se produce porque ni siquiera se debatió en pleno y nosotros entendemos que si se aprueba una moción en el ayuntamiento de Corvera hay que cumplirla nos guste o no y más cuando el propio gobierno votó a favor de la misma es que queda muy guapo venir aquí y decir a todo que sí y luego decir ostras que ahora si cumplo la moción tengo que ir a cogerse y votar lo que me dice el pleno y viene el problema entonces nosotros estamos de acuerdo aunque las mociones que se aprueban son para cumplirse y que en este caso se ha incumplido totalmente la moción porque no llegó a meterse este asunto en ningún orden del día ni se conformó la voluntad del pleno de ninguna manera por tanto vamos a votar a favor de lo que hoy presenta Foro reprobando al alcalde de Corvera por esta cuestión Muy bien muchas gracias Ana Belén portavoz socialista sí yo hay veces en la vida el refranero te lo explica todo el refrán o un dicho y dice mejor solo que mal acompañado yo uno con tristeza no sé si a lo mejor es la conclusión que algunos sacarán o sacaremos de este pleno viendo el devenir de los acontecimientos pero bueno en cualquier caso yo me marcho a casa mucho más tranquilo y alguno otro se marchará también con toda la tristeza del mundo pero intranquilo porque parecerse a la USPC y a Foro o ser igual que la USPC y que Foro pues allá cada uno con su conciencia sobre todo con el ejercicio de responsabilidades de lo que somos y de donde venimos en este ayuntamiento y de lo que y de lo que se ha pasado juntos en este ayuntamiento a las buenas y a las duras o a las buenas y a las malas pero a partir de ahí el máximo órgano de decisión en este ayuntamiento es el pleno los vecinos votan a los partidos políticos que sacan unos concejales y los concejales eligen a 17 diles y hay un primer pleno de constitución en el que eligen al alcalde o alcaldesa y a partir de ahí el alcalde o alcaldesa está legitimado para tomar decisiones en algunos ámbitos por su propia condición de alcalde y alcaldesa y eso es lo que hizo José Luis Vega a lo largo de su mandato como alcalde a lo mejor se está pecando de ser gentil desde el punto de vista de propiciar el debate de propiciar puntos de encuentro cuando al final lo que se está propiciando es que se genere confusión si hay unas normas hay unos criterios nos pueden gustar más nos pueden gustar menos podemos decir que las normas son injustas pero en democracia las normas se cumplen y se acatan y al que no le guste lo que el alcalde decide legítimamente también también en democracia hay un instrumento para ello el que no le guste un alcalde lo puede cambiar no creo que haya que llegar a ese extremo pero el alcalde o alcaldesa el que sea y del partido que sea en su condición de alcalde está legitimado para tomar algunas decisiones y el alcalde en este momento a lo largo de este mandato todas las decisiones que tomó estaba legitimado para ello María Teresa para cerrar ay perdón vamos a finaliza el primer turno de intervenciones el secretario le va a informar sobre las preguntas mire es que lo que dijo usted es más grave de lo que dice que dije yo si en el informe o si lo interpreta o si lo sabe interpretar o lo quiere interpretar lo que estaba haciendo era una explicación de lo que había sido el concepto de mandato imperativo y que posteriormente la ley de bases de régimen local y la carta europea de autonomía local establecen precisamente la libertad del mandato de los ediles y dice que solo están sujetos están sujetos en su caso a responsabilidad civil y penal en aquellos asuntos en los que voten y se manifiesten no estaba amenazando a ningún concejal por presentar ninguna moción es una lectura una lectura simple de la lastima la lastima es que la información de la moción que se informa no se presentó espera un minuto María Teresa espera un minuto que te doy la palabra venga el informe está finalizado venga ponente adelante sí puedo decir que hecho bueno o puedo recriminar que esos informes no se presenten no se presenten en el momento que se interpone una moción es decir cuando fueron el mes de julio esta vez esta moción vuelvo a reiterar en Agas de lo que es la autonomía municipal podríanos haber dicho todo este informe que no estamos sujetos o que no están sujetos que no están sujetos a mandato imperativo con lo cual se hubiese retirado la moción del orden del día y no se hubiese votado y no hubiese pasado absolutamente nada lo que estamos aquí reprobando vuelvo a repetir es que hay una moción legítimamente aprobada y que se incumplió y que se incumplió vuelvo a repetir si usted no está sujeto por mandato imperativo si usted puede ir a cogerse y hacer lo que como dijo su día su conciencia le dicta no haber permitido plantear esa moción porque las mociones y yo lo defiendo así si estoy equivocada corríjanme las mociones cuando se dejan y se presentan y se debaten en un pleno están para cumplirlas porque si no ¿a qué venimos aquí a presentar mociones? y esa es el espíritu cuando se creó esa moción de que la autonomía municipal de Corvera que creo que en pocos temas hemos estado tan de acuerdo a excepción del partido socialista hemos estado tan de acuerdo intentaba que se nos escuchase y hacer un poco digamos que bueno pues ver esta situación que estamos en Corvera es decir que están ustedes haciendo lo contrario que la voluntad lo que la voluntad del pleno se deja sentir ¿que eso es legal? hombre me imagino que sí porque si no lo haría pero en nuestro convencimiento eso no debe de ser así fue el espíritu de esa moción y vuelvo a reiterarle que le han dado mis compañeros de corporación varias soluciones pudo haber usted convocado el pleno luego haber hecho lo que su conciencia lo hubiese dictado pero ni siquiera se molestó en haber cumplido ese pleno sí me acuerdo que nos convocó usted aquí a Junta de una comisión de urbanismo que votamos y me acuerdo que decía la portavoz de PC bueno y que votamos porque ahora que va a pasar con estas votaciones hubo una votación pero luego no se llevó absolutamente a ningún sitio porque luego usted fue acogerse y votó bueno puedo repetir lo que su conciencia su partido o lo que usted consideró oportuno mi propuesta está ahí las moncidas que se presente si son temas que son competencias del pleno que se debatan si no se pueden debatir que no se adigen ni siquiera se debatan yo creo que esa es la solución y esto si nos detenemos estos problemas y estas interpretaciones de informes que la gente nos encontramos unas horas antes de venir al pleno simplemente antes de pasar a votación voy a contar una historia en primer lugar voy a empezar por el final por lo que dice el informe del secretario porque probablemente el público que esté aquí presente dirá bueno pues vaya alcalde que tenemos hay un informe del secretario que dice en conclusión los representantes municipales de Cogersa no están sujetos a mandato imperativo y por tanto no se encuentran vinculados al emitir su voto por el acuerdo del pleno de la corporación del 30 de julio y ahora vamos a lo del 30 de julio ¿qué pasó el 30 de julio? el 30 de julio el foro presenta una moción donde insta que los acuerdos que tengamos que tomar con respecto a Cogersa sean debatidos en el seno del pleno y sean vinculantes para las personas que estamos allí tanto para Enrique como para mí que somos los representantes que en su momento el pleno a través de una propuesta de este alcalde había decidido que fueran las personas que representaran a los corberanos en Cogersa eso se vota así y a continuación el señor secretario me dice dice estáis votando una cosa que no es legal en el sentido de que no se puede vincular a la decisión de los concejales cuando están representados en órganos externos al ayuntamiento pues no tienen como dices aquí mandato imperativo y así me lo dijo varias veces lo que pasa que yo tampoco le daba mayor importancia hasta que un día le dije oye pómelo por escrito e informanme por escrito y eso es lo que ha hecho con este escrito desde entonces para acá que pasó que hubo que tomar decisiones en Cogersa y una de las decisiones que había que tomar era sobre el precio de la tasa por el tratamiento de las basuras es cierto que no hubo una decisión plenaria es cierto que les convoqué una junta de portavoces que no se pudo realizar porque la junta de portavoces no existía como tal y al día siguiente a primera hora yo creo que fue por la mañana nos reunimos en comisión informativa y asistí como alcalde a explicarles lo que tenía que explicarles referente a los precios de la decisión que se iba a tomar en Cogersa y ahí les expliqué el estudio económico financiero que venía en Cogersa y eso lo quiero relacionar con la segunda parte de la conclusión que hace el secretario donde aparte de decir que los representantes municipales los representantes del ayuntamiento en Cogersa no están sujetos a mandato y porativo dice y si están sujetos al procedimiento de los estudios económico financieros que motivan las tasas resultantes para la realización del servicio de tratamiento de residuos que labore el consorcio y su aprobación y en ese sentido voté lo que voté porque yo estoy en el consejo de administración y había aprobado eso en el consejo de administración ¿vale? eso es lo que quería bueno una vez aclarado pasamos a votación ¿Puedo decir una frase? una frase simplemente en relación con lo que acaba de decir el consejo de administración usted sabe que hubo representantes entre ellos por ejemplo el del ayuntamiento de Gijón que no votó a favor ¿qué quiere decir? ¿que cometió una legalidad por haber votado en contra de esa subida? se estuvo no votó en contra bueno y cometió una legalidad por no acatar los estudios económicos se estuvo pero en tal caso no acató el informe económico que concluye se estuvo no votó en contra pero bueno sí, sí muy bien pero pero contéstame cometió una legalidad por haberse abstenido y no haber abstenido no si hubiera votado en contra sí hombre no puedes votar en contra de unos estudios económicos financieros donde el que busca es el equilibrio patrimonial tan requirido vosotros por ustedes en la ley de sostenibilidad de las haciendas locales cuando te están diciendo que el precio es ese que no puede ser otro para que se monte esa estabilidad él en buen criterio vendía mandatado por ustedes para que votara en contra se dio cuenta y lo que hizo fue abstenerse seguiremos hablando de este tema pasamos a votación votos a favor de la reprobación al alcalde diez votos en contra seis abstenciones una pasamos al punto décimo primero que es la moción del grupo municipal de izquierda unida solicitando la retirada del anteproyecto de ley del partido popular de protección de los derechos del concebido y la mujer embarazada tiene la palabra Enrique Bueno bueno nada esto es básicamente una moción estándar que se está presentando en en los ayuntamientos y en demás instituciones a nivel estatal con respecto a bueno pues un poco a parar este proyecto vamos a parar la ley que plantea el PP de la interrupción del embarazo yo creo que es conocido sabido por prácticamente por la totalidad de los existentes al pleno y de y de los concejales y concejalas y simplemente bueno pues explicar que lo que se está planteando ahora mismo es un retroceso con respecto a las a las a la a la regulación existente en la actualidad y que es otra consigo bueno pues volver a unas épocas que ya hemos que hemos pasado la ley que está actualmente en vigor es una ley que tampoco gustaba del todo a izquierda unidad pero era un gran avance con respecto a la ley anterior del 85 y por lo tanto nosotros como como más menor y además como la ley de plazo izquierda pues bueno ahí la teníamos nuestra nuestra moción además de de plantear que que no se debe que es la mujer a que debe de decidir que es lo que tiene que hacer con respecto a su cuerpo y con respecto a a si si puede o no puede tener un hijo o debe o no debe tener un hijo y eso un poco pues lo consideramos como un derecho fundamental de ella y por lo tanto vamos a planteamos esta moción para que la pruebe la corporación si lo considero oportuno bien gracias Enrique empezamos un turno de intervenciones partido popular cuando desee si bueno el aborto es un problema moral nada fácil de solucionar o resolver es muy fácil de resolver los problemas en los despachos pero luego la verdad es que no es así además es un problema que este pleno no tiene capacidad de discusión porque no tenemos los datos científicos ni muchísimo menos para tener esta capacidad no obstante decir a lo demás que hay partidos que creen que el aborto es un método anticonceptivo y otros partidos creemos que es un mal menor que debe estar regulado por la ley simplemente muchas gracias 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 Luis María Teresa cuando desee si nosotros bueno creo que es conocida la postura de nuestro partido de foro vamos a abstenernos en este tema fundamentalmente porque estamos hablando de un anteproyecto nos pronunciaremos cuando tengamos el texto definitivo y cuando haya que debatirlo pero si es cierto que me gustaría decir que es un tema bueno pues muy sensible que afecta la conciencia de cada persona y que si debería de tener el máximo consenso de la población yo creo que hay que posiblemente que utilizar unos eslóganes o unos argumentos menos radicales y buscar un consenso entre la mayor parte de la población en un tema tan íntimo y tan particular como es el tema nosotros como decimos vamos a abstenernos en esta en esta moción muchas gracias María Teresa Ana Belén bueno nosotros en este punto del orden del día vamos a apoyar la moción de Izquierda Unida y bueno un poco en colación con lo que sucedió antes y con la intervención del concejal de PSOE al bueno al coincidir el voto de Izquierda Unida y el de la OSPC yo solo quería aclarar al concejal que bueno que a veces coincidimos en el voto pero que primero no es malo parecerse a la OSPC segundo el que coincida la votación en un asunto no quiere decir que se parezcan a la OSPC sino que en un determinado asunto de un punto concreto podemos tener un posicionamiento similar punto entonces nosotros esta moción aunque la presidente Izquierda Unida y seamos diferentes grupos la vamos a apoyar porque estamos de acuerdo con lo que se plantea y con lo que se pide Gracias Ana Belén portavoz socialista Sí nosotros vamos a apoyar la moción hemos presentado una también a los dos días de haberla presentado Izquierda Unida nosotros presentamos una por registro presentada está incluida en el debate está que se va a debatir a continuación pero nosotros la presentamos y vamos a votar a favor porque entendemos que el aborto el derecho al aborto tiene que ser eso un derecho mientras que para el Partido Popular el aborto es un delito entonces esa es la diferencia que entendemos que tenemos que proteger a las mujeres que hay una ley del año 2010 que era socialmente aceptada por todo el mundo que no había motivo aparente para su revisión y su modificación y que con lo que se ha hecho es empeorar la ley y empeorar la situación las libertades y los derechos de las mujeres por lo tanto vamos a votar a favor muchas gracias no tengo nada que decir pasamos a votación votos a favor 13 abstenciones 3 en contra 1 pasamos al punto 12 décimo segundo que es la moción del grupo socialista con motivo del anteproyecto de ley orgánica que el gobierno de Rajal pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria de embarazo tiene la palabra el portavoz básicamente los argumentos son los mismos y lo que solicitamos es que se retire este en la tramitación del anteproyecto de ley porque entendemos que es ahora el momento de hacerlo porque si esperamos a que el anteproyecto de ley se convierta en ley y entre en vigor pues podremos también obviamente estar en contra de esa ley pero será más fácil parar los efectos dañinos de lo que se entiende que es una ley que no es buena en su fase de redacción de ser un anteproyecto que no es no ser una ley ya en vigor y por eso planteamos que visto que hay una una posición en contra de este anteproyecto de ley que incluso miembros del partido popular que es el partido del gobierno se han manifestado en contra o con ciertas dudas sobre este anteproyecto lo que pide el partido socialista es que se retire se busque un consenso y cuando lo haya y haya una ley que mejore la del 2010 pues se haga una nueva ley pero en tanto en cuanto que se respete la ley del 2010 si les parece me imagino que los argumentos irán a la misma línea si pero quería hacer una observación pues entonces abrimos un turno de intervenciones si el partido popular reitera su intervención anterior no obstante quiero quiero observar en la intervención del portavoz del partido socialista que dijo que era un delito según la ley no delito es ahora con la ley de Zapatero es delito abortar ahora es delito se le persigue ahora es delito si no cumple y en ninguna ley en la de Felipe González o en la de Rajoy va a ser delito por lo tanto quería solo simplemente puntualizar ese tema tenemos turno de intervenciones Teresa si los argumentos que utilicé antes en bueno pues agos extensivos ahora lo único es bueno que desconozco las razones por las que se plantean dos mismas mociones por separado yo de hecho la intención yo me encantaría poder presentar un día una moción que fuera suscrita por todos los grupos políticos porque siendo lo mismo bueno pues ha habido otras veces en que se ha presentado conjuntamente PSOE-Izquierda Unida no entiendo la razón por la que votarlas por separado ni debatirlas por separado porque es básicamente como ha dicho el concejal del Partido Socialista lo mismo nosotros vamos a volver a esta enero lógicamente muy bien muchas gracias Teresa Enrique no tengo nada más que decir que lo que dije antes vamos a apoyarla Ana Belén pues se va retirado se vota se vota se vota vale nosotros la apoyamos igual que la anterior entendemos que es lo mismo muy bien ponente bueno ahora también vamos en el mismo carro igual también nos parecen bueno de ahí venís votos a favor de la de la moción 13 en contra 1 abstenciones 3 pasamos al punto de sin meter cero moción del grupo municipal de foro sobre dotar al municipio de Corvera de Asturias de un plan de fomento de empleo tiene la palabra la ponente Teresa cuando desee bueno voy a empezar por el final la afirmación la afirmación la realiza el portavoz municipal socialista Iván Fernández en respuesta a las peticiones en tal sentido formuladas desde el foro lo hacen desde la ingenuranza y la mala fe o simplemente por presumir pero su portavoz Teresa Domínguez pide cosas que no son de nuestro ámbito y tampoco es posible obligar a las empresas concesionarias de servicios municipales a que al menos el 30% de sus trabajadores sean corberanos tal y como también ha solicitado Domínguez en el primer caso argumenta que la ley no permite a los municipios de menos de 20.000 habitantes desarrollar planes de empleo solo puede hacerlo la comunidad autónoma que ya ha puesto uno en marcha señaló en cuanto a la contratación de desempleados corberanos el informe jurídico que hemos encargado dice que el derecho de trabajo es general y universal sin que se pueda determinar que las ofertas de empleo se circunscriban a un ámbito local determinado por lo que cualquier limitación en este sentido es nula del pleno derecho si pudiéramos no se exigiría un mínimo de 30 sino el 100% recalcó Fernando Fernández el portavoz del equipo de gobierno también acusó a Foro de hacer brindis al sol en base a la demagogia y encima en un tema tan sensible como el desempleo no tiene escrúpulos hombre con estas palabras creo que entenderán que es muy difícil defender una moción lo primero que quiero decir al portavoz del Partido Socialista es que me gustara que me dijera a la cara y en el pleno las cosas que me suele decir en prensa me gustaría enormemente porque por lo menos podría defenderme directamente y segundo quiero decirle que no ha salido usted la moción ni por el forro es que no ha salido lo más mínimo en ningún momento señor Fernández la moción de forro dice que reservemos 70% para desempleados corberanos porque somos tontos como usted le gusta llamarnos insistentemente pero no tanto y sabemos perfectamente que eso no sería ilegal si usted se lee la moción en ningún momento le repito hablamos de desempleados corberanos hablamos de desempleados sin nada más y créame que cuando hice esta moción en ningún momento pensé que recibiría las críticas que usted me ha presentado incluso hablaba de otras posibilidades hablaba de un informe de secretaría hablaba de un informe de intervención a ver en qué manera podíamos hablar de trasladaciones fiscales de ayudas a emprendedores algo para poder tirar un poco del carro de este drama humano pero bueno somos tenemos mala fe somos ignorantes y somos no sé cuántas cosas no se pueden hacer planes de empleo usted me dice bueno eso es lo mismo me lo dijo usted el año pasado y se me ha olvidado porque entre la suerte que tenemos en nuestro partido que somos un grupo bastante cohesionado yo hablo con los alcaldes en los que bueno pues me gusta intercambiar lo que hacen y esa idea que yo presenté aquí después fue tomada por otra persona que sí desarrolló ese plan de empleo con el superávit que tenía su municipio le voy a poner el caso muchos menos habitantes que nosotros fue arriba de Sella si quiere yo mañana le traigo como se hizo como se programó pero están con un plan de empleo financiado íntegramente con el superávit de las cuentas del municipio por lo tanto si se podía hacer ya el año pasado señor Fernández que usted recuerdo que me dijo que no se podía hacer ahora me dice que en base a la ley que ha entrado a finales de año no se puede hacer hombre yo ahí discrepo ha presentado usted el informe jurídico que de nuevo vuelve usted no me voy a callar sobre el calificativo pero dice en su artículo 3 de la ley 27 barra 2013 de 27 de diciembre que las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera conjunto de la hacienda municipal por lo tanto señor Fernández mire al lado de las competencias propias existen las competencias delegadas y luego existe otro tipo de competencias que también ese artículo se permite como requisito lógicamente fundamental es que el equilibrio presupuestario puesto que estamos obligados por la ley estatal se mantenga pero si el equilibrio presupuestario se mantiene y no hay informe en contra si se puede desarrollar si usted considera que es de mala fe presentar esta moción lo siento mucho pero no créame que nuestro espíritu no ha sido ese además quiero decirle que en los planes de Zapatero puesto que por temas profesionales los tuve que manejar no hace mucho efectivamente los contratos que se hicieron en ayuntamientos se reservaba un porcentaje para desempleados desempleados en general no circunscritos a ningún municipio yo le diría que si pudiera olvidar por un momento esa enquina que tiene valorásemos la posibilidad de llevar a cabo al menos la reserva del 30% o repetir en los pregos de condiciones que tengan además no le digo que se adjudiquen la moción le digo como criterio valorable que luego yo estaríamos dispuestos a ver en qué medida en base a ese informe jurídico podríamos digamos instrumentalizar esta reserva o esa puntuación esa puntuación que no solamente se valore la oferta económica más ventajosa pero créame que en esta moción se presentó con la mejor de las intenciones si pudiera ser me gustaría que se tomase un poco más en serio gracias María Teresa iniciamos un primer turno de intervenciones Luis Solares cuando desee si bueno nosotros vemos con buena intención la moción no obstante creemos que personal para más personal ya hay bastante personal o sea creemos que no es así el método de de dar trabajo a la gente no es a base de subvencionarlos y por lo tanto el partido popular se va a extener gracias Enrique si bueno nosotros nos entra nos entra una duda en función de bueno los informes que tenemos encima de la mesa y bueno en principio como como planteamiento puede ser correcto lo que pasa es que no ahora mismo no sabemos exactamente si la propia normativa lo va a permitir un poco en función del informe y nosotros en estos instantes nos vamos a extener eso no quiere decir que si este tema se aclara definitivamente en un momento determinado se pueda apoyar y podamos estar de acuerdo con ello gracias Enrique la vela mira nosotros ahora mismo tenemos una duda porque nosotros habíamos entendido la moción un poco en el sentido que supuestamente ha entendido el PSOE que era o sea un plan de Corvera para fomentar o sea para los desempleados de Corvera para que ese 30% que tienen que valorar las empresas sean porque decís o sea decís demandantes de empleo inscritos en las oficinas del servicio público de empleo correspondiente pensábamos que os referís a los de Corvera pero no es así no vamos a ver además quiero corregir ahora si puede ser el partido popular cuando ha dicho que había bastante gente yo creo que lo ha tomado como un plan como un plan local de empleo es que lo decís plan local de empleo el señor señor Solares cuántos van a trabajar perdón que cuánta gente va a trabajar cómo se va a financiar vamos a ver es que yo creo que aquí yo lo que quiero es más clara porque solo hay un punto en lo que es el acuerdo de tomar dice dotar al municipio de un plan de fomento de empleo a desempleados a desempleados en general no de Corvera pues es que al revés nosotros lo que entendemos es que lo que tiene que poner es de Corvera es que eso es ilegal vale pero vamos a ver nosotros apoyaríamos una moción que fuera de fomento o sea a ver si el ayuntamiento de Corvera dota un dinero del presupuesto de Corvera que es que sale del bolsillo de los ciudadanos de Corvera nosotros lo que no podemos apoyar es que ese plan local de empleo de Corvera sea para los desempleados en general porque claro no podemos gastar dinero del presupuesto de Corvera entiendo pero yo lo que no veo es la ilegalidad de hacerlo para Corvera si el Principado de Asturias cuando hace los planes locales de empleo lo hace para los demandantes de la comunidad autónoma entiendo porque tienes que estar bueno inscrito en un municipio y demás no entiendo por qué nosotros no podemos hacerlo es que eso sería lo que nos gustaría apoyar porque lo que no vemos muy lógico es que pongamos dinero de Corvera para sí para bajar el paro pero a mí si el que bajas el de León pues chica que ponga el dinero del Ayuntamiento de León que tiene más que nosotros lo entendemos así desde nuestro grupo entonces bueno no nos queda muy claro entonces en principio lo íbamos a apoyar porque entendíamos que era un plan para Corvera y era lo que habíamos pedido nosotros incluso de cara al presupuesto para que se hicieran medidas de empleo para Corvera aunque sabemos que no es competencia municipal pero como estamos asumiendo tantas y tantas competencias que no son municipales por ejemplo en el tema de servicios sociales por qué no en empleo que es lo que hoy en día priman todos los partidos políticos parece ser pero siguiendo ahora como lo planteáis pues nosotros tenemos dudas y nos vamos a abstener gracias por todo socialista hubo un debate plenario en el 2000 para el presupuesto del 2013 en el que Foro plantea esto con toda legitimidad planes de empleo a nivel municipal y están las actas ahí yo creo que se le dijo por parte del gobierno que había una ley en marcha que no sabíamos cuando se iba a aprobar la ley que se iba a aprobar a lo largo del 2013 que no sabíamos cuando y que parecía por todos los anteproyectos que iban a limitar las competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y que entendíamos que no podíamos tirarnos a la piscina desarrollando un plan para que a los tres meses entrara en vigor una ley que prohibiese los ayuntamientos de Corvera como somos nosotros de menos de 20.000 habitantes desarrollar planes de empleo propios esa ley al final entró en vigor el lunes 30 de diciembre en el BOE en el 2013 el último día pero entré en el 2013 y limita y especifica las competencias propias de los ayuntamientos y dice bien la portavoz de foro cuando habla de que hay competencias propias y competencias que aunque no sean propias se pueden delegar página 106.444 Bopa número 312 del lunes 30 de diciembre del 2013 la administración del estado y las comunidades autónomas podrán delegar siguiendo cristianos homogéneos entre otras las siguientes competencias y articula 15 competencias delegables entre la letra A a la letra O 15 vigilancia y control de la contaminación ambiental protección del medio ambiente natural prestación de los servicios sociales promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de violencia contra la mujer etc 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 y la última cooperación con la administración educativa a través de los centros asociados de la universidad nacional de educación a distancia en ninguna está los planes de empleo a iniciativa municipal como competencia delegable cumpliendo todos los requisitos de estabilidad presupuestaria si se quiere hacer luego aparte planes de empleo tenemos que tener más de 20.000 habitantes y financiarlos con recursos propios pero nunca con superávit porque el superávit se destinaba en un principio a amortización de la deuda y ahora se puede destinar a amortización de la deuda y a inversiones sostenibles en el tiempo no es para gasto corriente como sería esto o gasto de personal como sería esto y cuando yo digo esto es que este debate ya lo hemos tenido en este pleno hace más de un año o hace 12 14 meses 10 meses en el debate presupuestario de 2013 y si se pudiera hacer el gobierno de Izquierda Unida y Partido Socialista de aquel entonces y el gobierno del Partido Socialista de ahora lo haríamos porque teníamos voluntad política y con más o menos medios pero lo haríamos y no se puede hacer y no se puede engañar a la gente con temas tan sensibles como este en cuanto al tema del fomento del empleo es como lo vemos y así lo decimos porque se lo dijimos en comisión informativa pero da lo mismo porque aquí lo que prima es el titular y lo vuelve a decir prima el titular ante el debate serio de decirle a la gente la verdad de las cosas y aquí está la ley ¿nos estamos cruzando de brazos? No podemos complementar y suplementar los planes de empleo que establezca y desarrolle el Principado a los municipios de menos de 20.000 habitantes y en este mandato en este mandato esta corporación este gobierno ha destinado más de un millón 600.000 euros a fomento del empleo más de un millón 600.000 euros un millón 300.000 euros puesto por el el gobierno del Principado de Asturias y 300 y pico mil euros puesto por las aportaciones municipales para cursos de formación para materiales de obra para cumplimentar y que esos planes de empleo que se desarrollen se desarrollen con eficacia e eficiencia de hecho el presupuesto que acabamos acaba de entrar en vigor pues ayer antes de ayer a la espera perdón de su publicación del BOPA reserva 121.500 euros de aportación municipal para aportación y suplemento a las ayudas que recibamos del Principado pero para comprar materiales utillaje herramientas y financiar las obras y servicios que esas personas contratadas hacen para darles un contenido de verdad y que aparte de contratar a personas esas personas desempleadas presten servicios o ejecuten obras demandadas y solicitadas por los vecinos y eso es lo que hemos estado haciendo y en el presupuesto de 2014 así se ve reflejado y en toda la legislatura 110 personas contratadas a través de esos planes de empleo que vienen del Principado que estamos atentos que lo solicitamos y que el Principado nos concede o no nos concede se han desarrollado en el siglo XXI dos talleres de empleo en Corvera en el 2007 en agosto del 2008 empezó uno Corvera Activa y en octubre del 2012 empezó Corvera Activa dos los dos talleres de empleo gobernando Partido Socialista e Izquierda Unida el Partido Socialista está gobernando ahora solo y hemos pedido un tercer taller de empleo suplementando eso con 90.000 euros de aportación inicial de aportación municipal a las pensas de que nos lo den o que no nos lo den y por eso he dicho lo que sale reflejado en prensa porque cansa y entiendo que no guste pero la realidad es esa si se pudiera hacer si se pudiera hacer seríamos los primeros en hacerlo con más o menos dinero con más o menos dinero sería la discusión y el debate siempre con recursos propios y nunca con superávit porque el superávit hasta el año pasado era para amortizar deuda y este año puede ser para inversiones sostenibles en el tiempo inversiones que luego no generen costes de mantenimiento y esa es la verdad que la ley no nos gusta por supuesto que no el Partido Socialista va a presentar un recurso en contra de esta ley por este motivo y por otros muchos por este motivo y por otros muchos porque entendemos que atenta contra la autonomía local que la administración más cercana a los ciudadanos es la administración local los ayuntamientos y las corporaciones locales y que si tenemos medios para ello y tenemos los recursos para ello que nos dejen desarrollar esas políticas pero siendo la ley como es no es una cuestión de voluntad política no es una cuestión de voluntad política no engañemos a la gente esto en cuanto fomento del empleo en cuanto a contratación la moción dice lo que dice estaba riendo pensando lo que dije antes de que se parecen unos a otros ahora al final parece que los que nos vamos a ser iguales van a ser Belén Toro y Iván Fernández paradojas del destino ya lo digo yo antes para poner un poco también de ironía un poco en el asunto a ver si somos capaces de rebajar también la tensión entre todos la moción dice que se reserve el 30% de manobra que necesiten a los demandantes de empleo del servicio público de empleo correspondiente entendíamos que correspondiente era el de Corvera y para cualquier duda solicitamos al secretario reservar al menos el 30% de la manobra que necesiten que sean demandantes de empleo y el secretario informa que si son 30% demandantes de empleo en general que si se podría hacer bajo unos requisitos pero que si son de Corvera no porque el derecho al trabajo es universal y entonces nosotros decimos que si no es para beneficiar a los de Corvera no vamos a beneficiar a los de Castrillón a los de Avilés a los de Gijón que vayan a sus ayuntamientos entendemos que es así si es para beneficiar a los de Corvera y se puede hacer no el 30% el 100% pero si no se puede hacer porque es ilegal pues no hagamos nada para beneficiar a otros que vienen de fuera en los planes de empleo hay una puntuación que es para los empadronados ponemos la máxima no se puede primar exclusivamente a todos los que sean de Corvera pero ponemos la máxima dentro del marco legal para tratar de beneficiar a los corveranos porque son planes de empleo que se desarrollan con subvención del Principado y eso es lo que dijimos si se puede hacer seríamos los primeros en desarrollarlo lo dijimos en el debate presupuestario del 2013 y lo volvemos a decir ahora pero lamentablemente mientras esta ley que es una ley esté en vigor especifica las competencias para los municipios de menos de 20.000 habitantes como es el caso de Corvera y no se puede hacer si se puede contratar a desempleados en general si se puede hacer lo dice el informe pero si son de Corvera no se puede hacer y entendemos que aquí que tenemos que defender a los corveranos eso entiendo yo y por eso ante cualquier duda así así se pedía aclaración al secretario porque eso de la oficina de servicio público de empleo correspondiente generaba por lo menos ciertas dudas al Partido Socialista Gracias ponente para finalizar o para abrir un segundo turno Sí, me gustaría decirle al señor Fernández que no por hablar más tiempo tiene más razón nos ha contado todas las velidades de lo que están haciendo pero no era el tema no era el tema de la moción miren ustedes miren ustedes voy a intentar ser muy breve porque la gente que nos escucha intentando a verborrea puede ser que se confunda la propuesta efectivamente como dice el portador del Partido Socialista la propuse en los presupuestos que os recordaré del año 2013 y usted ha dicho que entra en vigor la nueva ley que lo impide a finales de este año y le he puesto el caso de Riva de Sella con lo cual hemos perdido la oportunidad un año de haberlo hecho con el superávit tal y cual ha hecho o va a decir el Ayuntamiento de Riva de Sella dicho esto y puesto que he visto que en los miembros de la oposición no ha quedado muy claro al leer la moción quisiera decir que en la segunda hoja dice sobre todo para lo que es el portavoz del Partido Popular y Belén desde fuera consideramos que tras ser rechazada nuestra propuesta de creación de un plan de empleo local que eso es una cuestión distinta nosotros observamos la necesidad de dotar a nuestro municipio de un plan de fomento del empleo y en el cual se incluya entre otras medidas la de introducir entre los criterios de valoración para la adjudicación de todas las obras y licitaciones públicas de Corvera señor Solares no estamos hablando de contratar a personas del plan de empleo local estamos hablando de cuando se hace una obra pública en los criterios de adjudicación de una empresa por ejemplo asturpando casa de encuentros la más económica asturpando pues a la hora de puntuar eso aparte de la oferta económica más favorable si tuviese en cuenta la disponibilidad de la empresa a contratar un 30% de personas desempleadas que efectivamente señora por debajo la USPC no se pueden decir de Corvera porque eso si sería ilegal pero me parece un poco insolidario decir no como no son parados de Corvera no no si a nosotros no nos cuesta nada es decir a las empresas que vengan a hacer una obra pública en Corvera estén ustedes dispuestos a reservar cuánta mano de obra necesitan para construir esta obra bueno pues un 30% están ustedes dispuestos a contratar parados inscritos en el INEM o el registro de empleo correspondiente hombre a Corvera no le cuesta nada es un criterio de puntuación y de valoración me parece que esto no es me parece que esto no es digamos tan grave y luego hablaba de otra serie de medidas fiscales de ayudas y cuando entonces me auxiliaban los servicios de intervención y secretaria nada más no estamos hablando del plan local estoy hablando de un plan de fomento al empleo y que al ayuntamiento de Corvera no le iba a costar invertir fondos propios en contratar desempleados y otros consejos digo como criterio de valoración y la adjudicación de obras públicas no sé si se me ha entendido lo suficientemente se ha hablado lo suficientemente claro simplemente pasamos entonces a votación si les parece votos a favor de la moción de Joro tres abstenciones ocho votos en contra seis pasamos al punto décimo cuarto que es la moción del grupo municipal de Izquierda Unida solicitando que la propuesta del grupo socialista relativa a la inversión de 595 mil euros en la cuesta de los campos sea sometida a referéndum vinculante tiene la palabra Enrique Bueno Sí, bueno el tema es suficientemente conocido el PSOE plantea y así está aprobado en los presupuestos en los presupuestos que se aprobaron el día el lunes pasado bueno, ayer que se aprobaron ayer porque la moción de confianza no dio por no ha trabajado consigo una alternativa a los presupuestos que había y por lo tanto al mes se prorrogaban vamos, los presupuestos que se habían presentado eran válidos con lo cual ahora mismo en los presupuestos hay una partida de 595 mil euros para invertir en la cuesta de los campos la moción dice así el grupo municipal de Izquierda Unida presenta la siguiente moción para ser tratada en el pleno ordinario del mes de enero de 2014 el PSOE con sus concejales y concejalas en la corporación quiere imponer una inversión de 595 mil euros en la cuesta de los campos en la zona donde estaba ubicada la casa de encuentros en contra de la opinión manifestada en el pleno de la aprobación provisional de los presupuestos por el resto de los grupos municipales los que agrupan a 11 concejales y concejalas que al igual que Izquierda Unida consideraron que esa inversión no era necesaria y quería dedicarse a protección social y a otras necesidades reales de la población como diría que el PSOE sigue manteniendo esa partida de 595 mil euros en los presupuestos alegando que esa inversión no es necesaria para la población el grupo municipal de Izquierda Unida plantea al pleno lo siguiente que la citada inversión sea sometida a referéndum vinculante en la que los corberanos y corberanas puedan decidir si aceptan la propuesta del PSOE o por el contrario aceptan la postura del resto de los grupos municipales contraria a esa inversión y que dicha partida económica se dedique fundamentalmente a protección social para proteger a la población corberana que está padeciendo los efectos de la cruda y dura crisis económica en líneas generales esa es la moción que bueno esa es la moción que hemos metido ese es el texto y con esto aclara ya pues un poco pues por donde va la moción y que es lo que pedimos muy bien muchas gracias Enrique si les parece abrimos un primer turno de intervenciones Luis Solares cuando desee si bueno el partido popular no es un partido asambleario y por lo tanto vamos a votar en contra de esta moción hay que ser serios hay que ser serios y dejar gobernar a quien elige el pueblo incluso cuando no estemos de acuerdo con ello por lo tanto no estamos en absoluto de acuerdo con en que se va a gastar ese dinero pero lo de lo de hacer asambleas para hacer asambleas hay que dominarlas y controlarlas muy bien que miren como les fueron ustedes gracias Luis María Teresa cuando desee quiero recordar que fueron presentados hace unos meses una moción para dotar a este ayuntamiento de un reglamento orgánico y me acuerdo que les dije que sería un momento oportuno para regular todo el tema de lo que era la participación popular y que ustedes lo rechazaron al leer este informe de nuevo a este informe jurídico hombre viene a decir que yo vi la forma de hacerlo legal y era sustituir la parte final con iniciar los tamites necesarios para someter al referente un asunto de especial relevancia para el interés de los corbaranos tal y cual aparece en el artículo 71 es decir vi fácilmente que se podía salvar ese informe jurídico cambiando lo que es la formulación de la parte de la parte final y luego me sorprende cuando veo al Partido Socialista en prensa y deja caer o insinúa que estos referéndums también se podían haber hecho para Quintanas o para el Plan General de la Ordenación Urbana y entonces digo esto que será un aviso para el señor Bueno será un aviso para el resto de la oposición no lo entendí no lo acabe de entender muy bien pero digamos que esta que esta iniciativa popular señor Bueno no voy a hacer el argumento fácil que ha hecho el Partido Popular pero si es cierto que a nosotros nos cuesta trabajo encajarlo y le voy a explicar por qué cuando el señor Vega presenta una cuestión de confianza en este pleno y está el delante que me puede corregir si me equivoco la presenta con el total convencimiento de que no iba a tener un candidato alternativo si no no lo hubiese presentado no sé si usted se imagina Carmen Morillón en Gijón haciendo una cuestión de confianza o achar a mi compañera arriba de ella porque sabría que enseguida le duraría muy poco cuando Vega hace esta cuestión de confianza sabía perfectamente que ustedes no iban a pactar con ningún grupo político aun así ustedes testigo compañeras mías fueron a esas reuniones que ustedes o esas charlas que dieron y repartieron con activa y compasiva de que nunca negociaría ni nunca pactaría con ningún otro partido político que no fuera el PSOE no es así yo creo que se dijo en varias ocasiones se dijo en varias ocasiones entonces si me ocurre un argumento fácil quiero decir si usted me desecha de antemano para negociar no sé que ahora viene usted a solicitarnos la ayuda cuando se pensaba la cuestión de confianza creo que mi partido hizo lo que tenía que hacer dar un paso adelante y ofrecer a todos nuestro diálogo a excepción del Partido Socialista además lo relacionamos con un tema muy concreto que era el tema de la incineradora de cogerse con el resto nos pusimos a disposición de todos los grupos políticos sabiendo que nosotros no éramos a posición mayoritaria usted rompió el pacto de gobierno había otro grupo popular otro grupo delante con mayores con mayores porcentajes con mayores concejales que creíamos que tenían que tener esa responsabilidad nosotros pusimos las cartas sobre encima de la mesa nadie movió ficha nadie movió ficha señor bueno y ahí hubiésemos tenido la posibilidad de haber parado de haber parado el prado de la fiesta y la maqueta del Partido Socialista claro ahora venimos con iniciativas populares y yo le digo y yo le digo que tuvimos la posibilidad de hacerlo como marca la ley sin informes jurídicos interpretables justificables y muy ambiguos sino de una forma muy clara pero usted no quiso contar con foro solamente quería con el Partido Socialista y entonces reitero porque así si luego me dice así es mentira digo lo que lo que apareció en prensa a mí todo esto me parece un círculo orquestado desde antemano aquí se sabe todo ya está todo se sabe claramente lo que va a hacer cada uno el señor Vega presenta su moción de confianza tiene que esperar un mes automáticamente se provoca los presupuestos y ahora usted quiere pararlo yo creo que más que nada con cargo a una rentabilidad electoral porque si lo hubiese querido parar de antemano lo podría haber hecho le ha faltado igual coraje o valentía política pero yo creo que estas no son las formas señor bueno ni los modos creo que en esta oposición todos estamos de acuerdo no sé si el Partido Popular porque no lo entendí muy bien viéndolo de prensa pero todos estuvimos de acuerdo de que había necesidades mucho más importantes en Corvera que invertir un 64% de lo que hay en caja en el plau de la fiesta esas continuas explicaciones que se hacen a los vecinos de Corvera o en diciendo o explicando cosas que no tienen mucha importancia yo me gustaría que se explicase a la calle Vicente Alessandre que se desexplicase a la Estebanina porque tienen que esperar a aprobar un plan general de la ordenación urbana cuando abriendo la caja podríamos tener esas calles arregladas yo creo que en eso ha coincidido la USPC Izquierda Unida y ha coincidido Foro pero yo creo que estos instrumentos son para desviar la atención yo creo que si hubiese habido una voluntad de haber parado al PSOE se hubiese podido hacer de las formas claras que marca la ley gracias Teresa Ana Belén cuando quiera bien a ver como lo explicamos nosotros vamos a centrarnos en lo que en lo que se presenta hoy no vamos a ir bueno a ver evidentemente esto tiene su origen en el presupuesto municipal que nosotros no apoyamos porque no estábamos de acuerdo precisamente en este punto en que se gastase en 590 y pico mil euros casi 100 millones de las antiguas pesetas en destrozar otra vez el prado de la fiesta con esa primera fase de la macro faraónica y macro proyecto de la plaza de Corvera pero claro lo que debatimos hoy es que a raíz del informe del secretario sobre la moción esta que se presenta nos surge bueno como siempre dudas entendemos que se va a tratar y que se va a votar entiendo a pesar del informe del secretario entendemos que se va a tratar y que vamos a votarlo es que no sé pensábamos que la iban a retirar porque porque a la vista de lo que dice que no es correcto o sea que la forma sería a través de una iniciativa popular y tal pero bueno nosotros si tenemos que votarla a pesar de todo lo que ha dicho la concejal de foro y de que en algunas cosas estamos de acuerdo con ella vamos a ir al fondo del asunto y el fondo del asunto que hoy se debate es que bueno no nos queda otra que tragarnos el presupuesto que se publicará pues no sé se publicaría hoy y se publicará mañana pero está al caer suponiendo que bueno que no haya alegaciones porque esto es una aprobación inicial no es automática ya es definitiva ah bueno pues fíjese ahí estaba yo equivocada pero bueno que nos tenemos que tragar el presupuesto y que entonces vamos a ir al miollo del asunto y es que la moción de Izquierda Unida entiendo que bueno no ha querido hacerlo de otra forma y que lo que pretende es que no se gasten esos 595.000 euros en la cuesta de los campos desde los SPC no vamos a ir más allá nosotros estamos de acuerdo con la moción que se presenta salvo en una cuestión y es que a ver es que lo vemos como ya como la última gota o sea la última reducia para que no se derroche ese dinero en ese prao para que no se nos destroce otra vez en el prao pues con ayuntamiento centro de salud bueno etcétera con todo eso que se quiere construir ahí y estamos de acuerdo con la moción salvo en un punto que desde Izquierda Unida se plantea que dicha partida económica se dedique fundamental o sea estamos de acuerdo con que ya como último recurso se debata en un referéndum pero no estamos de acuerdo con el fin que se quiere dar ese dinero nos parece bien que se dedique a la protección social como bien manifiesta Izquierda Unida pero nos gustaría también que parte de ese dinero porque estamos hablando de una cantidad muy elevada se destine a algunas de las obras que nosotros entendemos que son prioritarias pues como cae Alisandre Fafilán etcétera entonces si apoyamos la moción pero en ese sentido que no solo se dedique a la protección social sino que si el referéndum sale adelante porque la población de Corbera esté de acuerdo en que no se gaste ese dinero en el Prado pues que se destine parte a protección social y parte a alguna obra de las que nosotros entendemos que son prioritarias y urgentes para Corbera bueno hábles de saneamiento de cualquiera sería una cuestión luego de a debate vale pero en principio la apoyaríamos si Izquierda Unida tiene a bien ampliar un poco a que se dedicaría ese dinero Gracias Berén portavoz socialista Voy a tratar de ser breve la moción presentada por Izquierda Unida legítimamente se articula bajo dos pilares fundamentales critica que se inviertan 595.000 euros en una cosa un proyecto llámese Plaza Corbera y lo dice en base a que 11 concejales al menos 11 concejales están en contra de ese proyecto porque así votaron en contra del presupuesto el Partido Socialista desde había una espiral de intercambio de declaraciones no sé si ha acertado o desacertadamente pero bueno ha sido así es una realidad y en algunas de esas declaraciones a lo mejor los que las emitíamos queríamos lanzar ciertos mensajes pero luego los titulares eran otros pero en algunas noticias aparecía algo que para el Partido Socialista era interesante el 4 de enero en la nueva España el PSOE se muestra dispuesto a negociar con su activo socio de gobierno cuando ya habíamos presentado el presupuesto el 14 de enero en la nueva España el PSOE quiere seguir alcanzando acuerdos con Izquierda Unida el 14 de enero en la Boda Avilés el PSOE también sostiene que por el bien común de los vecinos queremos seguir alcanzando acuerdos con Izquierda Unida el al día siguiente el 15 de enero el alcalde José Luis Vega declaraciones ha puesto de manifiesto su disposición a negociar los contenidos y la magnitud de un proyecto como es Plaza Corvera el 16 de enero el alcalde recalca su disposición a negociar los contenidos y la magnitud de ese proyecto el 22 de enero los socialistas no descartan ajustar más el proyecto para alcanzar un acuerdo con Izquierda Unida el 25 de enero José Luis Vega alcalde no descarta seguir buscando acuerdos con la coalición en un futuro próximo el 25 de enero el alcalde no descarta que en un futuro volvamos a sentarnos a negociar con Izquierda Unida hoy mismo el portavoz y esto va en respuesta a la señora Domínguez hoy en prensa yo digo que siempre hay un espacio para el diálogo y también digo porque ya que se lee la prensa para otras cosas podría haberse leído la prensa cuando digo que ir a la moción de confianza no pretendíamos ir a la moción de confianza porque siempre genera cierta incertidumbre no teníamos la certeza de que la situación se desarrollase como se ha desarrollado entre otras cosas porque no dependía de nosotros no dependía de nosotros tomamos una decisión que podíamos haber optado por prorrogar los presupuestos y seguir gobernando o presentar la moción de confianza generando incertidumbre va esto algo de que el alcalde o que si Enrique bueno que si no tienen coraje que si no sé qué no seré yo el que defienda a Izquierda Unida ni al alcalde pero este 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 hecho que quede patente porque sale en prensa y por último también en la nueva España decía por su otra parte Fernández tendió la mano para seguir llegando a un acuerdo futuro a Izquierda Unida y en esto me quiero centrar hoy aquí que tengo la oportunidad de ello la crítica era hay once concejales que no están a favor de esa inversión de gastar 595.000 euros en base a esto que son mensajes el PSOE va a concretar hoy aquí otra propuesta abierta a todo el mundo vamos a proponer desde el gobierno tenemos aprobado el presupuesto rebajar el dinero a Plaza Corvera y hacer ya mismo Facilán y calle Vicente Alessander y con el resto por este orden con el resto lo que sobre de esas dos obras que son demandas históricas de los vecinos con el resto las pistas y solo las pistas deportivas de Plaza Corvera equipamientos deportivos uno para mayores y otro para jóvenes una decisión que el alcalde ha hecho pública hoy a medios de comunicación que le preguntaron antes de entrar al pleno y que el Partido Socialista hace público aquí en este pleno vamos a rebajar el presupuesto que ya está aprobado vamos a plantear a la corporación hacer ya mismo Facilán en virtud del acuerdo que tenemos con los vecinos y ejecutando el proyecto como ellos nos lo han pedido y calle Vicente Alessander y con lo que sobre déjenos espacio al gobierno para al menos hacer dos pistas deportivas de eso que se llama Plaza Corvera que parece tanto molesta a algunos yo creo que le vamos a tener que quitar el nombre y llamarle Plaza Europa que tampoco pasaría nada porque tenemos un parque Europa pero una plaza no la tenemos esa es la propuesta que hoy lanzamos aquí que la haremos en un futuro muy cercano en comisión informativa y en pleno para recabar en la medida que sea posible el apoyo de todos y eso es lo que motiva a que hoy votemos en contra de esta moción porque entendemos que no ha lugar porque ya no son 595.000 euros para Plaza Corvera y entendemos que lo que planteamos hoy aquí permítanme ustedes pero tanto la portavoz de foro como la portavoz de la USPC en su intervención hicieron alusión a estas dos inversiones que yo acabo de decir inversiones todas ellas que llevan esperando los vecinos por ellas muchos años que no hay duda espero que no tengamos que presentar un referéndum para hacer esto espero cada uno legítimamente pueda hacer lo que entienda pero esa es la predisposición del alcalde y del gobierno del Partido Socialista que lo sustenta en esta decisión para plantearla en este pleno hoy solo toca esta moción la vamos a rechazar por estos argumentos y a la mayor brevedad posible haremos una modificación del presupuesto para recabar apoyos con estas medidas ya mismo Fafilán y ya mismo Vicente Alexander mal que le pesa a la señora interventora que vamos a tener que modificar el presupuesto al poco al peco de haberlo aprobado gracias Iván para cerrar tiene la palabra el ponente si vamos a ver varias cuestiones con respecto a la yo no yo voy a intervenir porque quiero intervenir si va a tener un segundo turno no sé no sé ya eso es cosa del alcalde vamos a ver contestando un poco a Teresa al portavoz del grupo foro es que si luego puedo contestar me gustaría si me vas a preguntar algo puedo contestar que se cierre no 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 me da lo mismo yo es que no lo sé vamos a ver hay derecho a un segundo turno lo que digo es el ponente está nunca hubo ningún problema que quiere segundo turno hay segundo turno si va a defender la moción para cierre no 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 yo voy a contestar a lo que hay y luego podéis continuar si queréis se lo deja el alcalde yo que sé pero incluido yo vamos a ver primero de todo yo no soy el que decido las cosas en Izquierda Unida ni en el grupo municipal yo soy el portavoz del grupo municipal y yo me debo lógicamente a los planteamientos que Izquierda Unida que como organización plantea en cada momento en cada instante y hacemos un seguimiento de los plenos de la misma manera que hacemos un seguimiento anual de como iba el gobierno de como nos iba el gobierno y analizamos la situación y bueno y planteamos medidas entonces bueno las decisiones las toma Izquierda Unida el grupo municipal traslada esas decisiones al ayuntamiento y la moción no la presenta Enrique Bueno como Enrique Bueno la presenta el grupo municipal de Izquierda Unida portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida soy el que la firmo bien dos cosas que aclarar una de ellas es con respecto a a lo que nosotros planteábamos de cara a que no íbamos a apoyar una moción de censura pues evidentemente en las asambleas hemos dicho claramente que había tres soluciones a este tema una de ellas era plantear una moción de censura cuestión que no íbamos a hacer y que no íbamos a hacer porque no consideramos elemento suficiente para hacer una moción de censura y porque además no estábamos de acuerdo por este motivo de hacerlo porque teníamos además otras vías para solucionar el tema a las cuales no tenemos absolutamente miedo y no nos echa para atrás como es la búsqueda de la consulta y por lo tanto nadie iba a entender que por una discrepancia en este tema nosotros pudiéramos apoyar una moción segundo nadie en la organización en Izquierda Unida en Izquierda Unida tampoco se iba a permitir a nivel a nivel regional hacer una moción de censura para dar entrada a otro gobierno en el cual nosotros apoyáramos a otras opciones pero es que no es una cuestión de Izquierda Unida de Corvera es una cuestión de Izquierda Unida a nivel estatal que así lo hace y así lo manifiesta por lo tanto ese es el planteamiento bien pero el que no hagamos una moción de censura y planteemos otros presupuestos que habría que ver que presupuestos iban a plantearse ya dijimos también en las asambleas en todas las asambleas dijimos que era el elemento fundamental que nos separaba de llegar a un acuerdo con el PSOE para los presupuestos porque teníamos acuerdos teníamos acuerdos en el tema por favor Belén podías caer un poco bajar el tema teníamos acuerdos en los presupuestos todo lo referente a plantilla todo lo referente a mantenimiento de los servicios públicos que lleva el ayuntamiento todas las inversiones dedicadas a personal todas dedicadas a los diferentes conceptos incluso estábamos de acuerdo aunque luego siempre lo hemos considerado insuficiente pero estábamos de acuerdo también en esa subida que se estaba planteando de protección social para nosotros claramente insuficiente en los tiempos en los que estamos ahora mismo y luego ya explicaremos por qué en definitiva esos eran los motivos por los cuales nosotros en principio buscábamos cerrar el acuerdo con el PSOE y hicimos si Iván está leyendo ahí el portavoz perdón bueno Iván el portavoz del PSOE estaba leyendo ahí todo lo que dijo por la prensa a mí todo lo que dice por la prensa Iván o cualquiera es lo que dicen en la prensa nosotros tenemos una organización y la organización es lo que tienen que hablar son las organizaciones y tienen que ser los paisanos y las paisanas de las organizaciones los que se tienen que sentar y tienen que estar la prensa simplemente traslada aquello que enviamos los diferentes grupos municipales con más o menos un acierto en algunos momentos pero lo que trasladamos y nada más y yo no me rijo por lo que a mí me dicen es que dice el alcalde que tiene la mano tendida es que dice Iván que tiene la mano tendida si es que yo también he dicho en prensa montones de veces que tenemos la mano tendida al PSOE a llegar a un acuerdo pero lo hemos dicho porque realmente es lo que queríamos y no lo que queremos pero como eso no ha sido posible porque no ha sido posible llegar a un acuerdo en ese terreno nosotros tenemos otra vía porque a nosotros en contra de lo que hacen otra gente nosotros no tenemos absolutamente ningún miedo ningún problema en dirigirnos a la población buscar los apoyos necesarios por medio de iniciativa popular recoger las firmas necesarias y convocar la consulta pero es que no tenemos ningún problema en hacerlo tenemos organización tenemos gente dispuesta a trabajarlo además creemos que tenemos la razón pero claro igual la razón no la da la población si se llega a efectuar el tema igual la razón se la da el PSOE ojo eso ya es otra cuestión pero bueno eso es lo que hay y eso son los mecanismos que tienen las organizaciones para trabajar entonces bueno ¿qué pasa? no hubo forma de conseguir que el PSOE quiero recordar una cosa que no se ha dicho nunca es decir cuando el PSOE presenta la primera relación de inversiones que nos presenta a nosotros nos presenta un millón cincuenta mil euros para la plaza de Europa perdón perdón Corvera tengo ahí una deformación profesional que vamos sí un millón cincuenta mil euros bueno nosotros ya de mano dijimos que bueno que tal y bueno y nosotros dijimos algunas cuestiones que consideramos prioritarias y empezamos a hablar del tema y luego ya pues se bajó la cuestión a una inversión de quinientos noventa y cinco mil euros siempre vamos a seiscientos mil por rodear porque son cinco mil euros arriba cinco mil euros abajo tampoco va a ningún lado pero son exactamente quinientos noventa y cinco mil euros no van a ningún lado en el volumen de dinero que estamos hablando por supuesto que son cinco mil euros entonces ¿qué pasa? bueno no hay ninguna solución planteamos esta moción porque es una vía que entendíamos nosotros que tal nos encontramos con un informe del secretario municipal a esta moción en la que dice que no es el camino que no es el camino y que por lo tanto no puede la corporación adoptar acuerdos con respecto a este tema que sí el camino es el que marca la ley del reglamento de 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 la ley de bases entonces que lo que marca ahora es la posibilidad de hacer la iniciativa popular y hacer una consulta popular en el artículo 70 y 70 bis y 71 del reglamento te permite hacer esa consulta bueno bien nosotros ahora en este instante retiramos la moción que tenemos en este instante retiramos la moción que tenemos presentada y al terminar y entrar en rogos y preguntas presentaremos una moción a todos los grupos municipales a los grupos municipales y a los concejales una moción acogida a la ley del régimen a la ley tal y como nos pide el secretario en su informe y acogida al reglamento de al reglamento de bases del régimen local porque no olvidéis no hay que olvidar una cosa cuando nosotros metemos esta moción el informe llega mucho después y nos encontramos con una situación de hecho es decir ahora nos dicen que no es el camino y lo que no queremos de ninguna de las maneras es tener ningún problema de ningún corte nosotros queremos hacer esa consulta si no se modifican las cosas porque hoy a pesar de lo que diga a pesar de lo que diga el portavoz del PSOE lo cierto es que tenemos los presupuestos que tenemos tenemos las partidas económicas que tenemos y hay lo que hay lo demás habrá que verlo es decir porque parece ser que antes no se podía hacer ninguna modificación de nada de nada de nada de nada y ahora resulta que parece ser que cuando llega la hora de la verdad que tenemos que enfrentarse que tienen que enfrentarse a una iniciativa popular de buscar firmas y de convocar la consulta pues ahora ya hay un desdoblamiento del tema y por cierto no he oído decir al portavoz del PSOE decir que por fin vamos a abordar o vamos a abordar porque son necesarias las organizaciones de dos calles de la calle y del barrio de Fafilán pero no he oído nada de aumentar la partida económica a protección de los ciudadanos y ciudadanas de Corvera que están en tal es decir yo no le he oído decir ese tema pero lógicamente nosotros pedimos eso pedimos que de ese dinero en la iniciativa que vamos a plantear después con carácter de urgencia porque hemos tenido que cambiarla por el informe del secretario que nos limita para hacerlo tal y como marca la normativa de la ley del régimen local pues entonces es en el momento en el que cuando expongamos todo eso hablaremos de la cuestión pero ahora mismo nos encontramos con ese tope que no va a servir para nada plantearlo como pleno porque nos van a decir que bueno que invalida pero que eso no quiere decir absolutamente nada con respecto a ese informe ha habido unas declaraciones que no nos han gustado sobretamente nada la consulta que quiere hacer Izquierda Unida es ilegal no señor la consulta que quiere hacer Izquierda Unida no es ilegal bueno usted no lo llaman ignorante no 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 digo en la prensa no fuisteis vosotros lo que lo dijiste no 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 pero digo que por lo menos usted no lo llaman ignorante ah ya bueno 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 no 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 yo simplemente utilicé un mecanismo democrático que es en pleno llevar una cuestión y que me dicen los informes técnicos que como otras veces me dicen una cosa y yo siempre pues procuro atender a los informes técnicos y efectivamente viendo la normativa y demás pero quiero decir lo siguiente para que haya voluntad pero cuando no hay voluntad pasa esto hemos estado todo el fin de semana pasado varias personas en Izquierda Unida haciendo un rastreo en internet de las consultas populares que se han celebrado de las consultas que se han celebrado en todo el país bueno hay cientos de ellas cientos no lo sé pero bueno nosotros vimos decenas de ellas de todo tipo y para nada para nada salvo la comunicación al Consejo de Ministros o la Autonomía para nada te dicen que tienes que recoger firmas a unas que sí a otras que no a otras que sí a otras que te dicen que tienes que acoger a este tal a la normativa esta pero simplemente bastará con que aquí con que aquí la corporación decidiera bueno en caso de que hay este realmente este desacuerdo en cuanto a las inversiones sometamos esto al referéndum pues simplemente cogeríamos el censo se convocaría un día tal se convocaría los vecinos se convocaría tal y vincularía aquel que quiera vincularle dicen aquel que quiera vincularle y eso lo sometemos a ese tema como cualquier otro porque para eso habíamos firmado un acuerdo con el PSOE al principio de la legislatura para que hubiera referéndumos vinculantes en aquellas cosas de interés para el conjunto de la población y en cualquier caso sería consecuencia de la voluntad política que manifestáramos los concejales y concejalas de este ayuntamiento pero a la vista de que tampoco se quiere hacer así también queremos decir que primero se nos plantea que es ilegal pues no y luego que no tienen por qué aceptar el resultado de esa consulta bueno que no es vinculante que no es vinculante dicen que no es vinculante efectivamente la consulta que hagamos a la población no es vinculante para el gobierno pero bueno la población ha hablado libremente ha votado ha expresado su opinión bueno si el gobierno quiere seguir si realmente apoya su posición miran sobre escuelas para el gobierno apoyado y refrendado en las urnas si realmente no apoyan esa opción y apoya la opción que plantean o que podemos plantear el resto de los grupos municipales o incluso el propio gobierno en la que planteemos después pues adelante que es decir se hace la consulta y allá cada uno con su responsabilidad por lo que así se hacen las consultas ninguna vincula a nadie simplemente si tú sometes a una consulta a la población y te sale un resultado lo normal y lo lógico es que aceptes esa consulta esa es la cuestión que lo aceptes todo ello siempre estamos hablando de consultas de carácter legal de cuestiones legales que se pueden plantear a la población porque para eso te lo marca la ley claramente es decir y esta es una cuestión que se puede plantear abiertamente porque no va ni en contra de la hacienda el concepto de la hacienda estatal ni va en contra de nadie simplemente es una modificación presupuestaria en unas partidas en que se pueden llevar a efecto por lo tanto digo y para mí para nosotros este tema está ahora mismo en este punto porque ya más allá no podemos llegar porque no queremos ya retiramos esta moción porque realmente no va a servirnos para nada según el informe del secretario municipal por lo tanto vamos a la que realmente si nos va a servir si hay un acuerdo por lo menos para iniciar el procedimiento que vamos a plantear en cuanto estemos en logos y preguntas en cuanto acabe la parte esta del orden del día en la que tenemos oportunidad de presentar la moción por carácter de urgencia que vamos a presentar se retira se retira entonces pasamos al punto número 15 que es una moción que presentó el grupo municipal de foro solicitando el apoyo del pleno del ayuntamiento de corbera para la declaración de ciudad solidaria con la ceime tiene la palabra si muy breve porque no creo que haya problemas con esta con esta moción y visto que haya anuncio de más entonces bueno la presenté el sábado creo que la tienen todos los la tuvieron los grupos de la corporación si han leído la exposición de motivos bueno pues es una moción que se va a presentar de manera automática por todo lo que es foro en los consejos asturianos y es bueno pues apoyar lo que es la iniciativa liderada por alianza por el alzheimer que reivindica la puesta en marcha de la política de estado sobre el alzheimer declarándose por vera ciudad solidaria con el alzheimer bueno pues es un gesto simbólico de apoyo a esta iniciativa y luego instar tanto al gobierno central como al gobierno autonómico que se hagan bueno pues planes específicos para esta enfermedad para asistencia de sus familiares y aumentar lo que es la dotación económica en una enfermedad que bueno que afecta a 20.000 asturianos en este momento que no parece que haya un tratamiento eficaz y bueno sabemos que no es un buen momento para digamos aumentar partidas económicas pero creo que una enfermedad que lamentablemente parece que van a un mes que va bueno pues cada día subiendo en afectados vemos que es importante esta esta iniciativa y máxime cuando en el programa de foro en el que concurrió las elecciones económicas reclamábamos y se acuerda un centro de día con unidades especializadas en el poníamos el caso la CEIME bueno todo lo que son enfermedades degenerativas bueno pues lógicamente se adapta nuestro programa y desde aquí buscamos el apoyo a la corporación que bueno pienso que no vaya a haber ningún problema en que sea muchas gracias abrimos un primer tono de palabras el partido popular estamos totalmente de acuerdo y la vamos a apoyar pero no hay que votar la urgencia vamos a votar la urgencia que pasa Miguel que no estoy para esto votos a favor de la urgencia creo que con unanimidad la exposición ya se ha hecho entonces ahora iniciamos un primer turno de intervenciones el partido popular se muestra favorable izquierda unida también favorable Ana Belén si nosotros favorable lo que pasa que entendemos que debería poner consejo solidario con el Alzheimer totalmente de acuerdo no ciudad porque ciudad totalmente de acuerdo si si hay una retalla otro matiz respecto a eso parte de consejo solidario dice declararnos ciudad solidaria con el Alzheimer yo creo que es mejor consejo solidario con las personas que tienen Alzheimer no se si así aparece en lo que es la propuesta de esta alianza pero bueno por mi parte no hay ningún venga aceptamos eso consejo solidario con las personas con el Alzheimer hay una la urgencia de la que nos mostraba Enrique sería el punto 16 si bueno como bien había hecho antes retiramos esa moción en función del informe del secretario para no estar trabajando en balde y para no hacer las cosas bueno si al final no nos va a servir para nada porque hay una normativa que lo regula ya digo y repito que bastaría con la voluntad del conjunto de la corporación para poder hacerlo y hacerlo como se han hecho cientos de ellas en todo el país y lo que lo que traemos es una repasa luego te paso a ti la mía es una una moción en la que decimos el grupo municipal de izquierda unida presenta la siguiente moción de urgencia para ser tratada en el pleno municipal el 28 de enero de 2014 primero y único punto que prosconcejales y concejadas del ayuntamiento de Corvera se acuerde iniciar el procedimiento de la presentación de una iniciativa popular llevando implícita la propuesta de consulta popular según recono los artículos 70 bis y 71 de la ley reguladora de las bases de régimen local para consultar a la población de Corvera si apoya la propuesta de inversión del gobierno o que esos recursos económicos se dediquen a protección social e inversiones más necesarias para la población esa es Corvera 28 de enero lógicamente la presentamos ahora las hemos sacado ahora como posición mal que que decimos bueno decimos que que no hay absolutamente nada ahora mismo ha hecho una intervención el PSOE pues con unos planteamientos que tiene de momento los de momento los los presupuestos son los que son y las partidas son las que son y el hecho es que ahora mismo hay 595.000 euros dedicado con lo cual nosotros lo que planteamos es lo siguiente buscamos el apoyo del conjunto de la corporación incluida el Partido Socialista para poder hacer la consulta independientemente de que en un momento determinado si se lleva a efecto aquellas cuestiones que esas modificaciones presupuestarias que anuncian que van a hacer y que van a tratar y si en ese instante se decide bueno pues dejar esa esa consulta porque realmente no tiene sentido hacerla porque realmente cumple con la tal pues bien pero en todo caso si no nosotros decidiríamos que hacer pero lógicamente ahora mismo lo que lo que planteamos es que el conjunto de la corporación vea y para que además también entienda el gobierno que por donde se quiere que se bañen esos recursos económicos que se plantean en la plaza de Corvera esos 595.000 euros por lo tanto pedimos el apoyo a esta a esta lógicamente el ayuntamiento no lo obliga absolutamente a hacer absolutamente nada es una decisión que políticamente toman los concejales y concejadas de esa corporación de apoyar esa iniciativa el inicio de esa iniciativa popular o no pero nosotros pedimos el apoyo de concejales y concejadas de la corporación a apoyar esa iniciativa si les parece votamos la urgencia o no de esta propuesta votos a favor de la urgencia votos a favor de la urgencia 7 votos en en contra 7 abstenciones 3 el voto del alcalde decide que quede para el próximo pleno entramos en el capítulo ruego si preguntas les podría decir lo más alto que no lo oí que no es que no hay 7 votos a favor 7 en contra una extensión el alcalde el alcalde con el voto decide con el voto de calidad pero es que quiero oílo bien vale vale con el voto de calidad quedaba grabado igual que ya pero bueno para saberlo que es que no no de verdad que no lo oí no sé de qué quería decir empezamos con el capítulo de los ruego si preguntas partido popular algún ruego alguna pregunta María Teresa algún ruego alguna pregunta ruego lo que me gustaría hacer el ruego quizá al principio de este pleno y es que podamos tener una reunión antes de cada pleno respecto a estos informes que aparecen ahora respecto a ciertos asuntos saber exactamente acá venimos lo que vamos a votar con la plena seguridad jurídica esa propuesta y ese ruego queda ahí señor Vega quisiera igualmente preguntar y puesto que ha salido el tema de facilidad un momento vamos lo propuesto es que establezcamos un procedimiento para las mociones ¿no? sí bueno todo aquello que sea necesario porque lo de revisión de oficio no era una moción porque lo que dice todo aquello que necesite que haya un procedimiento establecido y que un informe jurídico y que vayamos con la seguridad y la garantía de que las dudas que tengamos bueno pues podría provenir aquí a preguntar dudas técnicas que no es el momento ni el lugar siguiente quisiera preguntar igualmente y puesto que ha salido el tema de facilidad con esa propuesta que ha hecho el partido socialista si hay una estimación de cuál es porque ha habido una modificación del proyecto entiendo cuál es la cuantía exacta de ese de ese proyecto de facilidad de urbanización yo no lo tengo aquí exactamente pero yo creo que el martes se puede dar en la comisión no lo recuerdo pero si la hay una valoración te la podemos dar en la comisión de urbanismo del martes y el compromiso sería para efectuar esa urbanización si entendido bien este año ya si 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 quisiera también porque parece que no que lo que fue la comisión de hacienda no lo sabían o no te disponían de los datos cuál fue la aportación de el campeonato nacional de valor humano aparte de lo que fue las instalaciones deportivas si el ayuntamiento de Corvera bueno pues contribuyó de alguna forma a ese campeonato nacional si Elena me corriges creo que fueron 800 euros si pero de todas formas hay que dar una anterior comisión y contestar no se lleve vale te contesto 800 euros si y mi compañera quería haceros una pregunta por un tema de dime Susana quería si fuera posible que se me aclarase es una pregunta es una cuestión que llevo arrastrando desde hace bastante tiempo y no se termina de aclarar no encuentro la forma de que se me responda efectivamente a lo que yo pregunto entonces a ver si pudiera ser que en este pleno se me resolviera se trata de la valoración de los ingresos anuales totales para fijar el precio del servicio de ayuda a domicilio en bueno en este servicio llevo formulada la pregunta de distintas maneras y bueno al final voy a explicar un poquito el procedimiento que se viene haciendo bueno en principio pregunté respecto a la ordenanza pero la pregunta perdona Susana la pregunta era valoración de los ingresos para fijar el servicio de ayuda a domicilio para fijar el precio público el copago que han de aportar las unidades familiares respecto a cuando se les se les proporciona este servicio bueno hice una pregunta en el mes de junio y se hizo un informe por tesorería diciendo que efectivamente procedía una reforma de la ordenanza en cuestión para decir que esos ingresos anuales totales se tendrían que referir a los ingresos anuales totales netos vale el procedimiento que se viene haciendo por servicios sociales es en principio con la aportación de las nóminas o de los o de los justificantes de las pensiones se toma como cifra para valorar y calcular los ingresos netos se toma los ingresos líquidos o sea los ingresos líquidos la percepción que hace ese pensionista o ese asalariado de su sueldo líquido es decir una vez devengados las aportaciones a la seguridad social si procede y las retenciones para hacienda estamos hablando de ingresos netos anuales entonces en función de esto luego hay si también procede una declaración de hacienda donde hay una liquidación de esos impuestos es decir a veces sale a favor a veces sale en contra esto es a veces el usuario tiene o el beneficiario o parte de la familia tiene que pagar más a hacienda y a veces se le reintegra parte de lo que se le ha retenido esto a la hora de hacer el cómputo de los ingresos netos no se está teniendo en cuenta entonces mi pregunta es si esto es así si es pertinente o no es pertinente y aprovechando que tenemos aquí a la interventora pues a lo mejor nos podría aclarar a mi me parece que la pregunta es lo suficientemente enrevesada tomo yo nota de la pregunta y te contesto en el próximo pleno porque esto habrá que consultar es una pregunta meramente técnica habrá que consultar a los técnicos de servicios sociales habrá que consultar al asesor económico para ver como cuál es el criterio que utiliza él para establecer el precio público a la interventora y a la tesorera que tendré que ver en los cinco te miro y te contesto en el próximo pleno de acuerdo había otro tema que se me respondió hemos pedido desde la aprobación de las bases reguladoras para teleasistencia y servicio de ayuda domiciliaria venimos pidiendo reiteradamente que se nos facilitase el informe donde apareciera la justificación que además se le da a una de las asociaciones de vecinos que habían alegado a las bases reguladoras y que es un informe supuestamente emitido por la técnico de la responsable de servicios sociales a técnico responsable de servicios sociales que especifica que las bases reguladoras responden a las necesidades detectadas en ese servicio hemos pedido reiteradamente ese informe por escrito recientemente se me ha respondido que puesto que la técnica en cuestión está de baja no se me puede facilitar ese informe yo quisiera saber si es que ese informe no está en las dependencias de asuntos sociales y no está al alcance de cualquiera de los técnicos o incluso de cualquiera de los concejales que pueda solicitarlo me informo y te comento de acuerdo porque es cierto que la jefa de servicio lleva de baja una temporada solamente quería aclarar que estas preguntas que está formulando ya las ha hecho por escrito yo creo que tiene contestación de ellas se han contestado muchas veces en las comisiones y como bien empezó en su intervención lo que quiere es una respuesta que le satisfa y eso es una cosa difícil de conseguir de todas formas da la impresión en el último en el último comentario que hace alusión a un informe que no se le muestra y no es así no es un informe sino hay un texto un documento que ha visto donde la técnica que lo redacta dice una frase que acaba de aludir y quiere una interpretación de qué es a lo que se refiere claro la interpretación de lo que quiere decir cuando dice una frase solamente la puede decir la persona que la fórmula no hay un documento detrás que se le esté ocultando no existe tal gracias puedo si es que no es un debate hace una otra pregunta si no entonces lo que quiero cerciorarme es que realmente no existe ningún informe que eso a ver eso no se me había dicho realmente no existe ningún informe donde se recojan las necesidades que justifican la regulación que se hizo yo lo que acabo de entender a la concejala es que esa es la forma de expresarse que tiene la jefa del servicio de atención social de atención social al respecto de la pregunta que tú le hiciste que no hay ningún informe que sustente ese sino que es la opinión propia como funcionario y no es una opinión es el conocimiento técnico que tiene al respecto o sea no hay ningún informe por escrito es que eso no es lo que se me había respondido o sea me parece perfecto que me lo haya aclarado ahora lo hemos hablado muchas veces yo creo que no tiene no lo hemos hablado en muchas ocasiones y cada vez interpreta una cosa de las cosas que se le informan son sus interpretaciones no es una cuestión de que haya preguntado en ningún momento si existe un informe y se le haya dicho que sí o que no sino que quiere que explique la persona que ha hecho el informe a qué se refiere cuando dice qué claro eso lo tendrá que explicar la persona que ha hecho el informe yo no sé a qué se refiere yo me gustaría preguntar si es tan difícil que si está una técnica en las comisiones de asuntos sociales que pueda dirimir estas dudas yo no sé y ahí está el secretario sobre la obligatoriedad que en una comisión informativa si está un técnico para poder dilucidar todas las cuestiones técnicas que se puedan presentar estás en la comisión solo una cosa respecto a ese punto que se está planteando ahora la portavoz la técnica antes de quedar en baja ya explicó esto en numerosas ocasiones yo creo que hay un informe en un momento determinado también del secretario del ayuntamiento y no sé si incluso de la parte económica lo que pasa que no le no le convence entonces es una pregunta técnica que no sé a quién la tiene que referir a quién se la tiene que mandar que nos explique eh tributariamente pero bueno sí pero la pregunta me gustaría que me la conteste si puede ser el secretario que está aquí ¿es esta una obligatoriedad de que se está un técnico en las comisiones? en las comisiones hay un técnico pero ten en cuenta que la que estáis hablando es un técnico de es una comisión es la comisión de acción social que es de servicios sociales cultura y deportes tendría que haber tres técnicos el de cultura el de deportes y el de servicios sociales entonces siempre hay un técnico en esa comisión entiendo ah desde que está Angélica de Baja no hay un técnico bueno mandaremos a Juan Carlos que venga para que haya un técnico Juan Carlos yo quisiera ¿para qué? me queda una pregunta ¿para qué? sí vamos a decir que informe el secretario en primer lugar en las comisiones solamente tiene que estar presente el secretario persona quien delegue y en las de Hacienda la interventora municipal y una duda solo los miembros o oyentes no espera bueno es un primer lugar en segundo lugar a comisión informativa están yendo asuntos que no son propios de la comisión informativa porque las comisiones informativas solo tienen que ir asuntos que sean competencia de pleno el 99% de los asuntos que dan son derivados luego a resoluciones o acuerdos de la Junta de Gobierno Local y el presidente que según esta encendida podrá en su momento encomendar la presencia de otros técnicos ¿qué quiere decirse? que cuando llega un expediente a la comisión informativa ya va a informar por los técnicos municipales en el caso de que se entienda que tiene que informarse nuevamente por un técnico tendrá que darlo para otra comisión porque si no lo que estamos diciendo es cargarlo a los técnicos de jornadas mañana y de jornadas de tarde ese es el procedimiento y las competencias que hay el 99% de los asuntos que van a comisión informativa no tendrían que ir a comisión informativa porque las comisiones informativas solamente procede el dictamen en aquellos asuntos que son de cuestión plenaria todos los secretarios de las comisiones contigo para determinar cuáles son los asuntos que no tienen que ir los que tienen que ir ya el formular se tienen que ir perfecto más preguntas sí, bueno pues el mismo tema que las mociones las que no tengan que ir pues que no vayan lógicamente sí, quisiera formular un ruego quisiera rogarlo usted directamente porque bueno me sorprendió me sorprendió bastante en otros miembros de su gobierno hombre, no me extrañaría pero en su caso sí es mi obligación defender a mis concejales porque los considero bueno que realmente está haciendo un esfuerzo importante no estamos liberados y bueno pues el trabajo hay que valorarlo cuando una concejala que ha existido una reunión se encuentra con que su alcalde le llama falsa en repetidas ocasiones me ha gustado bastante porque parece que bueno en mi caso es este acoso constante y ya casi lo llevo intrínseco en el cargo pero yo le pediría por favor que cuando las concejalas de foro sacrifican parte de su tiempo y ir a gastos a enterarse en lo que ocurre bueno pues se las trate con el respeto que merecen en principio me gustaría que se dijese que están presentes porque me parece una falta de cortesía por lo contrario igual que lo todo quiero agradecerles al portavoz del partido de Izquierda Unida porque efectivamente fueron tratadas con mucho correcto con mucho con un trato exquisito pues me gustaría si es así que no lo pongo en duda de que le llamó falsa en repetidas ocasiones me gustaría que le pidiera disculpas en repetidas no dos veces solo las dos veces que mintió las dos veces que mintió y volvería a hacerlo Siguiente Enrique No, yo un tema único Un momentito por alusiones Ay, perdón Por alusiones No te toca hablar Carmen que no O sea, otra vez me vuelves a cortar la palabra Mira Eres una persona maleducada y lo demostraste dos veces ¿Eh? Y yo con personas maleducadas de verdad no Vamos a ver Vamos a tranquilizarnos Vamos a ver Lo que nosotros planteamos es bueno hemos tenido problemas al ver que no que no estaba constituida como tal la comisión la Junta de Portavoces Habéis visto que hemos tenido que tirar de la Junta de Portavoces y al final resulta que no podíamos tirar de la Junta de Portavoces porque no estaba constituida como tal según los informes que había y yo creo necesario e imprescindible de hacerlo es decir nos estamos trasladando a comisiones informativas de toda una de toda una comisión por ejemplo de obras de urbanismo por decirlo de alguna manera en el que hay un montón de miembros a que hay que hay que pagar la cuota vamos la asistencia a las comisiones cuando podemos tener tranquilamente una Junta de Portavoces que para algunos temas concretos que han salido al paso que nos han surgido sobre todo en los últimos tiempos y que lo habíamos hecho otras veces pero que no había habido ningún problema para poder abordarlo para optimizar los recursos económicos de la propia corporación y para darle también sentido y darle valor a lo que tiene que ser la Junta de perdón la Junta de Portavoces yo le conviendo en este momento al secretario que prepare para que dictamine la comisión y entre en el próximo pleno hay que poner en marcha para que no duplicar las cosas para cuando tengamos que deber una cosa de ese tipo que es para lo que están o bien para planificar los plenos o bien para lo que sea para lo que tengan competencias que lo haga la Junta de Portavoces y luego los que sean asuntos de comisiones a las comisiones ese sería lo lógico de acuerdo algún ruego alguna pregunta más Enrique no a ver lo primero la verdad es que no es un ruego una pregunta pero yo quiero pedir disculpas por las veces que por ejemplo Enrique Bueno hoy me llamó la atención con toda la razón del mundo porque estoy hablando con el resto de culturales de mi grupo pero quiero que se entienda la postura de la SEPC que siempre estamos hablando de cuestiones del pleno y que es que durante el debate a ver nosotros hablamos los asuntos en nuestro Yo lo entiendo y por eso nos llamó la atención pero lo que sí te pediría es que para que no fira eso que movieras el micrófono muchas veces es que tienes el micrófono ahí y cuando estamos oyendo todos Vale, vale pero que se sepa que son cuestiones del pleno y es que a veces como planteáis cambiáis las mociones o por ejemplo Iván hace el planteamiento de antes y claro yo represento al grupo y si teníais pensado en la votación yo tengo que hablar con los cuatro y somos bastantes y entonces quiero pedir disculpas bien si es por el micro pues lo apartaremos aunque a mí me costa que no solo es por el micro pero bueno que quede claro y lo siento de verdad no me gusta interrumpir a nadie bien luego a ver nosotros hemos bueno tenemos conocimiento de que de que el gobierno de Corvera pues tiene tiene bueno está está dispuesto a ir a la delegación de gobierno en el tema de mejorar a la población de Trasona respecto al ruido con la autopista y demás y bueno os hemos visto bueno como muy envalentonados en apoyo a la población y bueno nos parece correcto ¿vale? porque entendemos que la población de Trasona lleva mucho tiempo no dejamos de seguir y aquí lo tengo que decir públicamente la estrategia que dejó marcada el anterior concejal de Urbani bien bueno pero lo que queremos decir es lo siguiente que nos gustaría que esa esa postura del equipo gobierno se hiciese extensiva también por ejemplo a los vecinos que frecuentan la carretera de Trubia pues ya sé que la podemos frecuentar cualquiera pero bueno cuando menos pues los de los campos la rozona la cabaña y demás en las cuestiones que llevan años y años ¿sabes que en los presupuestos del principal había una partida de 350.000 euros para reparar esa carretera desde la rozona hasta la entrada a la peluja ya pero ahora ¿qué va a pasar? entonces ahora no sé hay una ley de un dictamiento yo estoy intentando presionar para que entre para que no se caiga esa carretera bueno nosotros pedimos que se siga apoyando a los vecinos de todas estas zonas y que se intente hacer lo máximo posible respecto a la carretera de Trubia después habíamos solicitado en el anterior pleno un informe jurídico del secretario municipal bueno respecto a la encomienda que tenía sojetesa del SAPU 13 y 14 queríamos saber si se iba a aceptar esa petición se iba a elaborar o no o qué y a estas alturas queríamos saber si se conocen ya las cuentas de sojetesa o no o cómo está la situación económica de la empresa municipal todavía no han elaborado las cuentas ni los servicios jurídicos ni los económicos estaban avanzados y quería presentarme en los próximos 10 días vale muy bien bueno pues nosotros cuando se conozca que se ponga en conocimiento del resto de la corporación después queríamos pedir celeridad en una cuestión lo planteamos en el último pleno ya que el día 10 de diciembre habíamos presentado por registro una solicitud nuestro grupo la USPC a través del concejal Miguel Ángel Bernardo dimos el número 19.885 barra de su interese era la solicitud de un expediente de copia compulsada de un expediente concreto del ayuntamiento y claro se presentó el día 10 de diciembre y estamos a finales de enero y no se nos ha no se nos han dado las copias a las que entendemos que tenemos derecho entonces queríamos que se diese celeridad que se busque el escrito con lo que se solicitaba concretamente y se nos dé copia compulsada del expediente concreto vale era relativo a las viviendas al lado de la cartera de Trubia pero bueno que se lea exactamente lo que pedimos y claro se nos dé una vez porque llevamos más de un mes y medio esperando por las copias y después hemos pedido en comisión ya bueno varias veces yo creo que el foro también lo ha pedido y pedimos también que se dé celeridad respecto al listado de respecto al SAPU 13 y 14 también pues que queríamos conocer los empresarios que habían abonado los costes de urbanización correspondientes o sea el listado de quién los abonó y qué cantidades si ese dinero ha ido a Sojetesa y luego quiénes han recurrido que conste que no se nos ha dicho que no se nos vaya a dar pero bueno le pedimos ya celeridad al concejal de urbanismo por tener esa información lo antes posible entiendo que lleva un tiempo hacerla pero bueno que ya viene la petición y además es que vamos a ver yo ahí te aseguro que te lo daré en el momento que tengamos cerrada todas las cuentas con los socios privados yo hasta ahora no sé hasta qué punto puedo cuando tengo encomendada la gestión a una sociedad mixta dar información que tienen ellos en el momento que me la faciliten toda te la facilito pero bueno la empresa es de capital mayoritariamente público es una empresa municipal y no sé respecto a esa PUTE 14 aunque lo tengan como caso de CESA entendemos que tenemos derecho a saber pues quién ha recurrido y quién no que te lo vas a tener cuando toque en ese sentido primero vas a tener pues yo con la administración con ellos para enseñarles las cuentas pedir todas las cuentas en el momento que facilite eso al Consejo de Administración yo te lo facilito toda la información que le requiera que me entreguen los asesores Bueno nada más ¿Alguna pregunta más? Sí Una pregunta que pasamos en el anterior se comprometió usted a que nos iba o que iba a presentar un informe jurídico respecto a los efectos suspensivos de la interposición de la demanda con tenencia administrativa contra el plan de la ordenación urbana Bueno pues echo de menos ese informe puesto que lo dijo y me gustaría me gustaría tenerlo Sí A raíz de su intervención en prensa en que se nos acusaba aforo de paralizar la tramitación del plan por la interposición de esa demanda con tenencia administrativa yo le dije que no era cierto y usted entonces dijo que me presentaría un informe jurídico un informe jurídico a ese respecto Pensé que lo había pedido no se lo había pedido se lo pido mañana y mañana cuando lo entreguen se lo entreguen Si no hay ninguna pregunta ningún ruego gracias a los técnicos y ahora ruego si preguntas por parte de los vecinos Muchas gracias